Buenas noches, Márquez Teatro. ¡Que se note el pinche ánimo! ¡Buenas noches, Márquez Teatro! Bienvenidos. Oigan, que sepan, cada noche del Márquez Teatro de Pur de Patos es una competencia por ver si hoy tuvimos el mejor público, ¿ok? Entonces tienen que ponerse bien chingones ustedes también, gritar, aplaudir, pasársela bien. Ya desquiten su pinche boleto, ya se formaron, ya se formaron para el huarache. Estos güeyes de aquí, a ver, por ejemplo, son muy mal público, estos tres p***ajos. A ver, entrevístalos, güey. ¿Por qué no vinieron? ¿Con quién no viniste? ¿Y con quién no vienes? Que te diga, fue culpa del de al lado. Me peleé con ese p***ajos. ¿No han llegado, güey? Tú, el de la gorrita verde, ¿no han llegado? Ahí están. Ahí están. Se están p***eando ese de la fila de ahí. Es el payaso invisible, dicen. No m***e. Si no, ¿para qué pasen? Dicen, vino el papá del chaparro y sus amigos. Qué cagado. Oiga, maldita, pues muy contento. Ah, está vacío, si no ven qué pedo los de atrás. Así como, no sé de qué me estoy riendo. Está vacío, está vacío. De ahí viene. ¿Y señora ahí tampoco ha llegado nadie? No, está todo vendido, señora. No, no, no crea que nosotros hacemos p***a a la gente. Lo estamos apartando para ustedes. Ah, muchas gracias. Creo que esa es mi silla, señora. No me aparte el lugar. Creo que ya me pusieron una, pero muchas gracias. Nada más por dato, ¿cuántos años tiene usted, señora? Quince. Sí, no. De que le llegó la menopausia, no. O sea, de edad. Cincuenta y cinco años. Cincuenta y cinco años, bienvenida, bienvenida. ¿Con quién viene? Con mi esposo. Ah, qué honor, su esposo, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos años tiene usted? Cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco. ¿Qué opina de...? Ay, esas parejas que tienen la misma edad, qué hueva. ¿Cómo lo ve? Sí. ¿No? No, no la veo. ¿Usted tiene una nieta que tenga que cuidar del tío Robert? Ahí, por ahí, veintiuno, veintidós. Todavía no. No, todavía no. ¿No? ¿No tiene nieta, señora? No, ni nietas, ni nietos, pero... ¿Hijos? Hijos, sí, está aquí mi hija, acompañándonos, que ella nos invitó. Ah, bienvenida la hija. Es el cumpleaños de mi yerno. Ah, es cumpleaños del yerno. Sí. ¿Y qué tal se lleva con el yerno, la verdad? Ya, cuéntenos. Muy bien, desde niño los conozco muy bien. Ah, ¿desde niño lo conoce? Sí. Ah, esa historia me interesa. A ver, pásale el micrófono a su... A su hija y a su yerno. Hola. ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda? ¿Vienes con tus suegros y todo? Dijiste, un cumpleaños chingón, mis suegros. Como tiene que ser bien, primera fila. Primera fila, qué chingón, qué chingón. ¿Y por qué los conoces desde niño? Eh, porque mi jefe trabajaba en Pemex. Porque mi novia es mi prima. Porque mi novia es mi prima, nos conocíamos en la familia, pasamos navidades juntos. No, porque tu papá... Trabajaba en Pemex, entonces vivíamos en la misma colonia. Ah, chingón, ¿hay una colonia de puro trabajador de Pemex? No, claro. ¿En serio? Así de que, ey, 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 si usted es cartero largo de aquí, eh, aquí puro Pemex, ok. Y luego... ¿Cómo se llama esa colonia? Eh, petrolera. ¿La petrolera? Sí, amor. ¿Y dónde está la colonia petrolera? Eh, en Veracruz. Ah, en Veracruz. Ah, con razón, pendejo yo, yo pensando, chinga. Y fíjate que yo lo iba a pendejar, pero sí hay una colonia aquí que es la obrera, güey. Ay, pero no hay puro obrero, ¿no? Y la frente es la doctores. Yo supongo que todos han de ser doctores, ¿no? Sí. Y en la zona rosa, todos tienen la zona rosa, ¿no? Eh... Entonces... Y desde niños se conocieron, ¿y cuánto tiempo llevan de novios, esposos, pareja? Eh... Dos años. Dos años. O sea, se trataron durante un chingo de años y hasta hace dos años le dijiste, ¿y qué transa, mami? Algo así, tío. O ya desde antes. Ya desde antes. Sí, ¿verdad? Señora, ¿usted sabía eso? Señora, a ver si íbamos con la señora. A ver, no, bájate y pregúntale, ya se puse. ¿A qué edad cree que fue el primer beso entre estos dos? La verdad, no sé. Se encontraron después de mucho tiempo ya acá en la universidad, en Puebla. Y pues, como un reencuentro. Señora, nunca se dejaron de ver. Pero pues yo, la verdad, no sé nada. Nada más sé que se quieren y que quiero verlos felices. Es todo. ¡Ah! Qué linda, señora. Él nada más quiere coger, la verdad. Sí, él... Ahora toca hablar contigo. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola. Hola. Él se fue a probar mundo y no la armó. Y dijo, no, mejor donde ya conozco. Sí. ¿Cómo se llamaba la chava esta que vivía aquí en la petrolera, pa? Sí. ¿Sí? ¿A qué edad fue su primer beso, la verdad? ¿Se habían dado un beso desde antes de reencontrarse o no? Digan la verdad. Ay, por favor. ¿Nada? Ni tantito. Nada, nada. O sea, ¿cogieron sin besos? No. Está aquí los papás, tío Robert. No se le pregunte eso. Una señorita. ¿Cuántos años tiene su hija, señora? 29. Ay, ya, señora, ya, por Dios, ya. Ya, señora, su hija, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. O sea, disculpe si le incomodo, señora, pero es la vida. ¿No se incomoda? No, para nada. No se incomoda. ¿Usted es consciente de que su hija es un ser sexual? Tanto como eso no, pero es parte de la vida. Señor, es un término médico de alguien que ejerce su sexualidad. No, no estoy insultando, no es como. Mira, ya llevan de vivir juntos un año, ya ha funcionado. ¿Ah, ya llevan un año viviendo juntos? Sí, ya, la verdad, se los reconozco, han hecho mucho esfuerzo. Sí. Se han aguantado mucho uno al otro. La verdad que ¿quién de los dos es el insoportable? La verdad, señora. Ay, mi hija. Sí. Mi yerno no. Qué bueno que ya se la llevaron, ¿verdad, señora? Chescuincla, ya. 28 años ahí seguía. Ay, no, ya. No, pero sí, mi yerno no. ¿Y es la única hija, señora? Sí, es mi única hija. Ay, pues por eso. La consintió mucho, señora. ¿Mi única hija mujer? Es hija mujer, es la única. ¿Hijos varones? Hijo varón. Tengo uno. Ah, ¿tienen un travesti también? ¿Es Veracruz? Luego en Veracruz sí. Sí, el carnaval se pone muy bien. Sí. Este, nada más un hijo de 25 años. Ah, ¿es de Veracruz, Veracruz, Puerto? Veracruz, Veracruz, Puerto. Señora, luego la gente no cree. ¿Verdad que uno les avienta una moneda de cinco pesos al mar y ellos van por ella? Sí, te traigo una de diez. Bueno, si traigo de a diez, sí le aviento de diez. Pero de verdad, hágan de cuenta que están aquí y están aquí unos morenitos así de. ¡Hola, jefe! ¡Víjate a la moneda, jefe! ¡Víjate a la moneda! Y de principio uno dice así como de. ¡Qué pedo, ¿no? Esto es esclavitud, es ese. Y cuando ves que alguien más lo hace, dices. ¡Ah, no, mames! Voy a cambiar. Pero hay gente, usted no me va a dejar mentir, señor. Usted es de Veracruz. Hay gente bien culera. ¿No les avienta la moneda bien lejos? Sí, la verdad, sí. Y entonces. Pero le sacan otra. ¡Échame la moneda! ¡Échame la moneda! Y se la avientan así, mira. Pero hasta vuelo, toma. ¡Órale, hijo de tu p***, madre! Y nada más se queda la jarrochita así de. ¡Usted, échame la moneda! Así son. Pues es que también, no mames, se trata de que haga el truco aquí donde no está profundo. O sea, si alguien se lo avienta lejos ahí a donde no se va a encontrar, pues p*** un juego feo, ¿no? Sí. Estaría cagado, no que un tiburón dijera. ¡Échame el pescado allá afuera! ¡Échamelo! Yo voy por él, voy por el p***, pescado. Me salgo al aire tantito. Me salgo al aire. Señora, qué bueno, la gente de Veracruz es muy buena gente. ¿Cómo se llama esta ciudad donde son bien p*** y groseros? Alvarado, Veracruz. Ciudad de México, ¿verdad? Alvarado. Tengo un chingo de ganas de ir ahí, señora. Dicen que la gente es bien grosera, pero así, grosera, grosera, grosera. Que llegas uno, buenos días, ch***, a tu madre. ¡Chame la moneda, hijo de tu p***, madre! ¡Ándale, culero! No, pero ¿verdad que la gente es bien grosera allí en Alvarado? No conozco, ¿eh? Pero me han dicho, tengo muchas ganas de ir nada más así, de empezar a insultar así con la gente. Te ríes cuando te insultan. ¿Ah, sí? Es que lo dicen de una manera muy cómica y te ríes. Sí, ¿verdad? ¿Pero por qué será que son tan groseros en esa ciudad? Pues ya es parte de la cultura de ese pueblo. La respuesta de siempre, ¿no? Pues es parte de su cultura. ¿Usted sabe maldecir así como Jarocho? ¿Sabe maldecir como de Alvarado? Sí, pero no me da pena. Dígale algo al p*** gordo, dígale algo. Pues, ¿qué le voy a decir que no le hayan dicho ustedes, pinche gordo puto? No mames, o sea, ¿qué quieres que le diga? ¿Es que este hijo de su p*** madre quiere que le diga yo pendejadas como las que dicen en el puerto o en Alvarado? Así al chile. ¿Cuál quiere que le diga? Oiga ya, señora. Dígame. ¿Así o más que dito? Dime. Se veía bien tranquilita, güey. Caminando y meando, caminando y meando, papá, porque si no haces hoyo. Órale. ¿Sabes qué es lo peor? Que acá arriba ni se entiendo. Yo nada más veo que se mueve su boca y que ustedes se emocionan. Y digo, ¿qué me estará diciendo? Ya lo voy a ver en el clip. No, señor, no. Muchas gracias por insultarme tan bonito. Discúlpeme, discúlpeme. ¿Alguien le quiere hacer la competencia a la señora y insultar al cojo? ¿Alguien le quiere hacer la competencia a la competencia a la competencia a la competencia a la competencia? Buenas tardes, señora. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Usted no es de Veracruz, ¿verdad? No, no es grosera con uno, ¿verdad? No, un poquito. ¿Le puedo preguntar su edad? Mira, sí, 55. ¿55 también? Y mire. Hay personas que la vida trata diferente. Señora hermosa, ¿sí sabe usted que está en la cuarta fila? Sí. ¿Cree usted que es merecedora de estar en la cuarta fila? Pues yo hubiera querido estar en la primera, pero acá no. Ay, no tiene idea de lo que estoy hablando la señora. ¿Cómo te llamas? Janet. Janet, ¿crees que eres merecedora de estar en la cuarta fila? Sí. ¿Sí? ¿Con quién vienes? Solo, a lo con mi hijo. ¿Haces tu hijo? Sí. ¿Y ella qué es de ti? Mi mamá. ¿Y el de hasta allá? Mi hermano. ¿Y este de acá? Nada. No es nada. ¿Y tú también vienes solo? ¿Por qué, güey? Simón, yo vengo solo. Pues no hubo nadie, güey. No hay nada más enfermo que venir solo a la cuarta fila, güey. Eso sí es... Fue casualidad, güey. Sentarse así, esperando chichonas, así. No estoy tan chichonas, güey. Ojalá vengan chichonas, estoy en la cuarta fila. Fue casualidad, fue casualidad. Ay, sí, casualidad. O sea, ¿pero te dejaron plantado o simplemente no tuviste con quién venir? No, de hecho, nada más fue así de que vine solo. De hecho, es mi cumpleaños. Ah. Nada más lo quería presumir, digo. No. ¿Les molesta, güey? ¿Les molesta? ¿Les molesta? Así cómodo, algo tan triste, güey, o sea. Uno está acá contento y de repente, güey, es mi cumpleaños, vengo solo. De regalo de cumpleaños te va a insultar una jarocha. Va, va, va. Pinches solos, pendejos, cabrón. Huevo, huevo. Y la señora ya está volteando, ¿eh? Sí, sí. ¿A quién hay que insultar? A ver, dice. Señora, ¿puede insultar el del cumpleaños? Ahí viene, ahí viene. Ve, ve, ve. Sí, a huevo, a huevo. Oiga, insulte a un solo que vino solo. Es su cumpleaños. ¿Qué tiene para decirle a ese compadre? Órale, señora. Ay, papito, qué pendejo eres. Estás desperdiciando el tiempo. Pero estoy bien, chavo, todavía. Pero bueno, te puedo acompañar Manuelita un rato, ¿sale? Sí, sí, cierto. Gracias, pendejito, gracias. A ver. No, mames. Sí te pones bien mal después de la menopausia. Sí, feliz cumpleaños, güey. No, qué chido. Oye, gracias por elegirnos para celebrar tu cumpleaños. No, ustedes. Y qué mal que nadie en tu casa. ¿Cuántos cumples, amigo? Estoy cumpliendo 23 años. Ok, muchas felicidades. Muchas gracias, güey. Sí, entonces, lo que te vamos a dar de regalo de cumpleaños es el tío Robert viendo morras. ¿A qué lado? ¿Qué te parece? Perfecto, va. Órale. No, el mejor día de mi vida, güey. ¿Quieres que te gante por las mañanitas? No, está bien incómodo eso, güey. No, o sea, no. Por eso está solo, cabrón. O sea, la gente apoyándote. Pero no estoy incómodo. Vamos a cantarle las mañanitas a ese pinche solo de mierda. Bueno, va. Entonces sí, rifense a juego. Ya no, cabrón. Ahora ya no. Ya quítale el micrófono, güey, ya. Oigan, a ver, tráete aquí la cámara porque cada vez estamos bajando más en calidad en este pinche marqueteatro. ¿Ah, sí? Discúlpame, ¿cómo te llamas? Deniz. Cerni. Deniz. Ah, Deniz. Deniz, ¿qué estás comiendo? Un chicharrón. Un chicharrón preparado con cueritos. Pensé que eso se había ido con el prismo. ¿Quién vergas vende chicharrón preparado con cueritos aquí en el marquet? Acá afuera. ¿Allá afuera venden chicharrón preparado con cueritos? A ver, tío Robert, llevas toda tu vida vistiéndote de la paca. Obviamente tu público iba a comer chicharrón preparado, cabrón, o sea. O sea, siento que ahorita el espectáculo va a ser de voladores de papantla, un pedo así, güey. Ya esto es Chapultepec. Un son jarocho bailando así. Una jarocha insultando, güey, así ya. Dime una cosa, este, ¿crees ser merecedora? ¿Está en la cuarta fila? Sí, claro. Pues tiene buen chicharrón, ¿no ves? Traigo mis chicharrones. A ver, a ver, me voy a acercar para acá. Hola, ¿cómo te llamas? Mar. Maru. Mar. Mar. Les voy a decir una cosa, hablen bien. O sea, oye Mar, ¿mereces estar en la cuarta fila? Un leve. Un leve. O días que sí, a días que no. Sí, a veces. Los días en que te bajas, sí, como dices. Habla bien. Hoy sí. ¿Quién es él? Mi novio. ¿Cómo ves? ¿Merece o no merece? Sí, sí, sí. ¿Tú dirías que te ama amar? A ver, ya vamos a preguntar. ¿Cómo te llamas? Adi. 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 Ni uno le ha tirado a Dime. Dime una cosa, Adi, ¿mereces estar en la cuarta fila? A veces también. A veces, ¿con quién vienes? Con mi novio. ¿Mereces estar aquí? Sí. Sí. ¿Qué te quedas? Y después, una fila de puro cabrón me lleva a la verga. Pinches enfermos. Gente enferma. Ya nada más los compran para ver qué ven, ¿verdad? Sí. Ya vamos a cambiarla ya, que sea sorteo. La chichona de la fila. Tres. ¡Abronos! Oye, otra señora aquí. Bueno, ¿cuántas señoras van a venir hoy? ¿Cuántas años tiene usted, señora? 65. 65. ¿Con quién viene? Con mi hijo. La trajo a huevo, ¿verdad? Sí. Mire, señora, también véalo por este lado. Imagínate que el muchacho hubiera venido solo. No. No le hubiera... Sí. Por lo menos no es tu cumpleaños, ¿verdad? ¿Cuántas años tiene su hijo? 30. ¿30? Ah, 29. Ah, 29. Dije, no, ya 30 y seguir saliendo con su mamá, qué vergüenza. Pero 29 está bien, güey. Eres un bebé, cabrón. Oiga, yo sí tengo una pregunta para la señora. 65 años tiene usted, ¿verdad? ¿Qué opina de esta pinche chamaca grosera de 55 o qué? ¿Qué va a estar haciendo en cuatro años, señora? Este, no, pues muy bien, qué padre, ¿no? Ah, ¿me traes tres regalos? Pues pásale, carnal, también quieres que uno vaya para allá. ¿Qué es eso, güey? Somos un gordo y un cojo, no caminamos. ¿Son qué? Ah, son termos, güey. Son termos. Ah, muchas gracias, güey. Y esta es de la marca chida de los que resisten que se queme el carro, ¿no? ¿O no? Sí, va. ¿Vieron eso en un TikTok? De que un carro se quemó, pero el termo no, güey. Y todavía tenía hielitos adentro, así. Ah, mira mi termo. Ay, y lo mandó a grabar y todo, güey. Ah, está aquí. Mira, trae el patito más bonito del puro de patos. Estás pendejo, güey, pinche pato. Ese parece pavo, güey. El patito bonito es este. Ese ni parece pato, güey. Parece pinche cocorita de los cables, güey. Está bien bonito. Muchas gracias, cabrón, eh. No los uso, pero qué padre, güey. Creo que en mi puta vida he usado un termo, pero gracias. Ya deberías, tío Robert. Ah, ¿sí? Sí, echarte un té o algo así. Té de ruda. Bueno, a ver. Tu gordura. Deberíamos preguntarle remedios a las señoras. ¿Qué quieren que hagamos hoy o qué? Vienen a reírse, a pensar, a qué es lo que quieren. Tenemos... Yo quiero ver si hay trabajos raros, como sección. Trabajo raro esa parte de petrolero. ¿Algún otro trabajo extraño? Ninguno. Poco común. Un trabajo poco común. Alguien que traje. Nadie quiere participar hoy, tío Robert. No, que te vas a la verga, dice. A lo mejor eran esos tres güeyes que no llegaron, güey. A mí me da mucha curiosidad. Esos güeyes que están allá todos juntos, me da curiosidad en qué estarán trabajando, güey. ¿Cuáles todos juntos? ¿Los tres del fondo? No, en la cuarta fila, hasta allá, hay un chingo de güeyes juntos. Esos güeyes seguro trabajan en algo raro. A ver. Ahí voy, chingada madre. Con razón vienen viejitas a vernos. Dicen, no, es re simpático el viejito ese del bastón. Se ve sabroso el chavo de bastón. A ver, ustedes tres vienen juntos, ¿no? Originalmente íbamos a venir, íbamos a venir dos chicas, pero... Nos cancelaron a última hora. Ah, no se le entiende. Es mi cumpleaños. Y no quise venir solo. ¿Es tu cumpleaños? Bueno, y tú, ¿cómo dijiste? Bueno, no vino en amor, traigamos a este güey medio feo. O sea, ¿cómo fue que te ganaste el lugar? ¿Tú sí estabas invitado o no? Sí, yo sí estaba invitado. Somos compañeros de trabajo, compañeros de trabajo. ¿Y a qué se dedican? Somos programadores. Sí, tenía razón, tío Robert. ¿Y conocen a este güey? Hoy lo acabo de conocer su amigo y su primo. Ah, aquí hay otro que se coló. Ah, qué chido. ¿Tú, primo, a qué te dedicas? Vendo audio profesional. ¿Audio profesional? Ay, ¿cómo de qué estilo o qué? A ver. Vendo bocinas en el metro, dice. Soy vagonero, la verdad. Bueno, pues normalmente nos dedicamos a sonorizar lugares como este. Ah, ¿estás criticando a nuestro teatro, culero? Yo no soy el que vino con un pendejo solo, ¿eh? Ah, es cierto. Feliz cumpleaños. Entonces, audio, ¿tú? Palero nomás. Palero. No, ¿a qué te dedicas? Soy profe. ¿Profe? ¿De qué? De prepa. ¿Y qué enseñas en la prepa? Pues, filosofía. Pobres morros. Son los que menos ligan. Por eso venimos cuatro. Cuatro cabrones juntos, ¿no? ¿Son solteros todos? ¿Solteros? Sí. No. Sí, dicen todas las morras. Huelen a solteros, güey. Ese olor a semen añejado es inconfundible. Inconfundible. Y anime. A ver. ¿Cuántos solteros hombres tenemos esta noche? Levanten la mano. Solteros hombres, solteros hombres. Eh, sí, varios. ¿Cuántas solteras mujeres esta noche? Ok, a ver, déjenle la mano arriba, por favor. Eh, mira, levantó la mano esta de aquí, la de la cola de caballo, te robaré. Sí. Deberíamos hacer un 12 Corazones así versión programadores que están muy solos. No, tampoco así. Pero estaría cagado si hubiera las solteras. No, te voy a decir por qué. Te voy a... Espérate. Solteros de los años. Estaría el cagado que todas me dieran su número y habláramos. ¿A poco no? Estaría cagado, estaría cagado. No, es que ¿por qué están solteras? Ah, pues luego sí son un trompo a la uña, tío Robert, eh. O sea, algunas sí están solteras porque están loquitas, la verdad. Mira, ¿qué hay un chavo? Si soy, ¿ves? Estas dos, sí. ¿Qué? ¿Quieres que te lo firme? Uno para acá, ¿quién hay? ¿Luego te lo firmas? Órale. Gracias, cariño, ¿no? Y gracias por interrumpir el programa. Era todo, ¿no? Él lo hizo. Él lo hizo. Ya lo hizo. No manches. ¿Quién eres su papá? ¿O qué? ¿Por qué estás tan... ¿Por qué estás tan orgulloso de tu amigo? Oh, es que lo hizo. No, sí está muy bonito, güey. Es como... Como a los años 50. Como de Cuphead. De Cuphead, mira. No, mira qué cosa más maravillosa. Entonces, tío Robert, ¿qué hago? Yo quería subir unas solteras, pero me están... Pues sí, no, sí está bien. A ver. A ver, sube. Ellas dos son amigas, aparte. Se ve que son un desmadre, güey. Carla, ven, sube y platica con nosotros. ¿Tú cómo te llamas? Gabi, ven, sube y platica con nosotros. Órale. Y se chingaron, ni modo. ¿Para qué? Levantan la mano. ¿Quién más es soltera? Solteras. Ella es soltera. Ahí hay una, ahí hay una, ahí hay una. A ver, ¿la güera es soltera? Adelante, por favor, por aquí. Pásale, güera, pásale. Cuéntanos de tu soltería. Pásale, pásale. No, que pase. Pásale, güerita, pásale. Parece que estoy bebiendo verduras. Pásale, güerita. ¿Qué le va a dar? Sube, sube. Soltera, soltera. Soltera, soltera. ¿Ya? Quedadas, dice. Levanta la mano la señora. Viuda, viuda, pues se puede. Tenemos otra soltera. Solteras. Soltera. ¿Ese es un regalo? Ven. Soltera. ¿Ya? ¿Ninguna soltera? Ay. ¿Tú eres soltera? Pásate también, vente. Pues es que no preguntas. Soltera, soltera. Y te rascas así la entrepierna. Soltera. Soltera. Pásale, pásale. Soltera. A ver, mira, este güey me trae un mezcal. No sé qué chingos me trae. Pásale, es que me están dando un regalo. A ver. Ah, son dos mezcales, a ver. Bienvenidas a el show de Brincos no da. Es una marca de nosotros. Estamos de Aguascalientes. Venimos de Aguascalientes. Vamos a verlos. Brincos no damos. Por favor, toma asiento ahí. Su marca de mezcal que se llama Unito. El mezcalito de Benito. Órale, no mames. El asesino se quedara pendejo. Barras. Gracias, carrito. Lo probamos y ya después te decimos. Muchas gracias, cabrón. Gracias, gracias. No, no, estoy bien. ¿Ya? ¿Ya sacaban las alteras? ¿Qué es el soltero? Ahí hay tres, güey. Ya teníamos la colmena completa. ¿Tú eres soltera? ¿Ah, tienes regalo? Ven, también. Aquí ya me cerraron, cabrón. ¿Ya tengo prohibido pasar con mi público? ¿O qué, vergas? ¿Qué hace esto aquí, güey? A ver, ¿esto quién lo puso? Cálmate. No, es que no mames, cabrón. A ver, tío Robert. Primero viene una pinche señora me insulta. ¿Y ahora esto qué pedo? No, ven, pásate. Ahorita quitamos esto. Él lo pidió, dice la señora. Ey, él lo pidió, ¿eh? Pásate, pásate. Con su cara. Ah, es para el cojo. Entonces, ¿qué vergas me haces? Ven, ven, ven. ¿Trae una carta? Ala, trae una carta, cojo, ¿eh? ¿Quién dio el regalo? ¿Quién dio el regalo? ¿Un hombre, una mujer? Una mujer. Ok. Pero todo bien, ¿no? O sea, no dice, te amo. Es para tus huevos. Este hijo es tuyo. Quiero que metas aquí tus huevos, dice la señora. Hola, eso, ay, sí, es cierto. Ay, bienvenida, ¿eh? Gracias. ¿Estás cómoda en mi lugar? Eso, ahí ponte. Ahí está. ¿Y cuántos micrófonos tenemos para esta zona de panel? Solo uno. Bueno. Ok. Sí, son muchas. Voy a poner aquí en el suelo tu dibujo, ¿eh? Ahorita te lo firmo. No creas que... O sea, si tú ves que lo piso y así, no, no, no. No creas que no me gustó. ¿Cómo te llamas? Dayan. No tengo micrófono para ella, a ver, fuera, que te aprecen el micrófono. A ver, que te aprecen el micrófono. ¿Cómo te llamas? Ahí tienes el micrófono. Ahí está. Camila. Camila. Ay, como la hija del cojo. Sí, ya tengo una conocida que amo mucho, que se llama Camila. Pero no es buena. Sí, es tantito más blanca que yo. Sí, 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 es mi hijita. Ah, ok. ¿Tú cómo te llamas? Gaby. Gaby y... Carla. Carla. Díganme, a ver. Carla, ¿cuánto tiempo llevas soltera? Como un año y medio. Año y medio soltera. ¿Y cuánto duraste con ese cabrón? Como un año. Órale, ¿cuántos años tienes? Veintiséis. Ok. ¿Tú? Ah, ya llevo un rato. Yo creo que como seis años. No mames. Ey, no se trata de deprimir a la gente, ok. O sea, fue un acto de amor así. No fue burla. No, sí fue como de estar loquísima esa vieja. Esa madre ya cicatrizó. ¿Y cuánto? O sea, ¿pero sí has tenido novio o no? Desde el último novio, no. O sea... Ya no. No mames. No he tenido novio desde el último novio, te lo juro, eh. Ok. Sí le creo, tío. ¿Y cuántos años tienes ahorita? Veintiséis. O sea, a los veinte tuviste un novio. Me embarazó. ¿Y abortaste? No, sí la tuve. Me encanta el acto de amor para la hija. No, sí la tuve. No. Órale. ¿Y con quién la encargaste? Con mi mamá. ¿Y con quién viniste? Con mi hermano, mi cuñada y mi mejor amigo. Ah, qué buena onda, eh. Que la saquen un rato, aunque sea. A ver si pesca algo. Sí, luego se vuelve bien locas. Yo no sé, así como de... Órale. Bueno, a ver, pásale el micrófono a Camila. ¿No quieres hablar? Habla, Camila. ¿Qué tienes, Camila? ¿Qué pasó? Así digo, diario, fíjate. ¿Cuánto tiene que tuviste tu novio? Como un año. Como un año. ¿Y cuánto duraste con él? Dos años. Dos años. ¿Y cuántos años tienes ahorita? Veintiocho. Veintiocho. ¿Y de no saber usar un micro, más o menos cuántos años? De no poderse poner bien un micro, más o menos cuántos años. Eso es nuevo. Ya, cuéntanos, te editamos. Te borramos la cara. ¿Pero por qué terminaste con él? ¿Sí te la borramos? ¿Segura? ¿Sí te la borramos? A ver, dinos, ¿qué pasó? ¿Por qué terminaste con él? Ah, porque me fui a vivir a Veracruz. ¿Porque te fuiste a vivir a Veracruz? ¿Tú conoces a esta señorita de aquí? ¿También eres petrolera? A ver, acércate al micrófono, por favor. ¿Te gustan las excavaciones profundas? Apenas. ¿Te gusta el olor a ceviche? A ver, acércate. ¿Eres güera, güero, güera, güero? A ver, o sea, te fuiste a Veracruz y ahí no has encontrado... Ah, no, o sea, ya regresé, pero pues ya las cosas pasaron. Y, pero a ver, una cosa es no tener novio. Ah, sí, eso sí. Otra cosa es no tener con quien de repente... Ahí andamos bien. ¿Chacudirse la pulga? Sí, sí, sí. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? No, pues acá. Órale. ¿Entonces qué? Es mi cumpleaños. Ah, no. Bueno, ¿y tú cómo te llamas? Dayan. Dayan, ¿cuánto tiene que descortarse con tu novia? Ay, como, no sé, unos ocho años más, más o menos. ¿Y cuántos años tienes ahorita? Treinta y seis. ¿Y por qué cortaron? Pues... Según que ya no nos entendíamos. Según. Pues tú tenías razón, ¿no? Sí es según, así como... Él dice que no nos entendíamos, yo decía otra cosa. Pues entonces sí nos entendía, ¿no? Que según nunca nos poníamos de acuerdo, el pendejo, ¿cómo ven? Él pensaba eso, yo no. Dicen, ok, ¿y a veces extraña? No. ¿Cuánto duraron? Como seis años, más o menos. A ver, puedo preguntarles... ¿Qué hacen al rato? No, o sea, ya no está tan mal visto que la mujer de repente, aunque sea soltera, pues de repente tiene ahí un... Dildo. No, no dildo, o sea, de repente sí salen con un cabrón que es... ¿Se mueve? Una cobija que se mueve. No, yo no tengo. O sea, desde ocho años, ¿desde hace ocho años no tienes una cobija que se mueva? No. No, pues mira, te acabas de ganar un cumpleañero solo. Pásale, cabrón. ¿Dónde está el cumpleañero? Pásale, güey. Pásale, cabrón. Cumpleañero, 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 cumpleañero. Aparte le llevas quince años. No, ahora sí, todo ese colágeno todito, ¿eh? No dejes tirar nada. A ver, ¿tú eres soltero? Simón, a huevo. Eso. Ok, mira. Güey, es casi... ¿Alguna vez has desvirgado a alguien? Que yo sepa, sí. Que yo sepa, sí. Que no sepa... Bueno, pues... Eso me dijeron que sí. Hoy casi te va a tocar... No sé si le rompí el Hitman o no, la neta no me consta, güey. No, ¿cómo te llamas? Anúncialo como gran reinauguración, así. Reapertura, así. Así, más cabrona que la de la línea 12, así de... Ah, no, va a ver... ¿Va a ver la reapertura de Dayan? Dice, pero menos madreada, dice. Sí, pero no llevaba tanta gente allá. Y no está tan caída, dice. Sí, 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 sí. Sí. Y no le da pena a todo México, ¿no? A ver, ¿cómo te llamas? Luis. Luis. ¿Y? Dayan. Dayan. Al mero punto, ¿no? A ver, a ver, a ver, Luis. Simón. Nosotros estamos hablando aquí de una cosa seria, chica. Ah, sí, disculpa. Aquí el pur de patos es para que la gente diga... ¿Qué óvole? ¿Qué óvole? ¿Qué óvolas? O sea, podrías... Estás en capacidad económica y si no, dime. Invitarle una chelita a Dayan saliendo de aquí. Vemos, ¿no? ¿Cuántos años dijiste que tenías? No, 38. ¿Cuál es el pedo? ¿Sabes lo que va a hacer esta mujer a sus 30? Tiene más dinero que él. Sí, me va a enseñar, eso sí. ¿Tiene más dinero que tú? Dice, ¿sí le invitas una chelita? Sí, si quiere, hasta dos. ¿Traes coche? Sí. Ah, no, entonces sí. Entonces sí, te la invito hasta dos. ¿Dónde vives? No, yo vivo hasta Chalco, güey. No, ahí los perros traen mi pistola, güey. No, gracias. No, no es cierto, no vives en Chalco, güey. No, sí, neta. ¿Vives en Chalco, güey? Charquito, Simón. Pues vas a tener que rifarte si quieres que te vayan hasta Chalco, güey, güey. Sí. ¿Sí o no? No rifamos, no rifamos, no hay peda. Échense una chela saliendo. Miren, nada más eso. Sí, o sea, los dos están solos, o sea... ¿Me dejan, o sea, me dejan aventar esa moneda de cinco pesos al mar? Estás aventando muy lejos. Hasta Chalco, güey, bien perro lejos, güey. Más te vale que te rípes, carnal, eh, o sea... Bueno, entonces ya se resolvió. Un aplauso para Dayana y para Luis. Regresen a sus lugares, ya lo resolví. Bueno. Ahorita vamos a ver si... Sí, tú también, ya, él ya, ¿no? ¿Ya, güey, ya? Sí. Ahorita se ven al final. ¿De solos, güey? ¿Eh? ¿No era de solos? Oye, 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 no, 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 la tuya ya es esa, güey. Ya, güey, ya. Ya, se acabó. Ya, querías escoger, cabrón. Gracias, gracias. Que escoge, no coge. Ya, si te ponemos más, califica como trata de blancas. Ok. O de morenas. Ya, ya resolvimos una. Sí, listo, ya quedan las chidas, dice el tío Rubén. Venga, ahora sí, vamos a rifarnos. Ahora sí, las jóvenes. Ahora sí, las jovencitas, ¿no? ¡Uy! Ahora sí, échenmelas. Ahora sí, chamacas. Ahora sí, güey. A ver. No, 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 no. Es un servicio a la comunidad. A ver. A ver, Camila. ¿Tú por qué acordaste? Ya te dije. Que se fue a Veracruz. Ah, que te fuiste a Veracruz y regresaste y nada. ¿Y por qué no has tenido una relación ya seria con otro chavo? Porque ya me gustó estar soltera. Ah, de plano. No, manches. Más o menos como. No, no. ¿No puedes decir como cuántas ancestas al año? No. No, a ver, tío Robert, no. ¿Cuántas monedas al mar se avientan? Bueno, pero cinco. Cinco está bien. Más de cinco, sí. A ver, tío Robert, ya. ¿Qué chingada madre es tu hija o qué, vergas? Pues es que. El nombre sí, cabrón, por eso me. Es el nombre de mi hija. Sí, güey. No, entonces tú no tienes ningún problema. ¿Tavía qué? Todo bien, todo bien. ¿Qué dijiste? ¿Tavía abuelo a qué? Listo, todavía abuelo a no sé qué dijo. No, a ver, mejor ayudemos a las de ella. Es Gaby, Carla o Gaby, Carla, ¿cómo es? Tú, Carla, Carla. Carla, ¿tú por qué terminaste con el último? Era de otro país. Ah, ya, di qué país, di qué país. Era de nunca, jamás. No, 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 de... Pues es árabe, vive aquí desde hace 14 años. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Es árabe, vive aquí desde hace 14 años y es más grande que ella, tiene su oportunidad. ¿Cuántos años tenía más que tú? Ocho. Ocho años más que tú, el árabe. Esos árabes son medio... ¿Te golpeaba? No. ¿No? No. No, pero no podíamos ir por taquitos ni nada porque él tiene como, no sé, come cosas muy diferentes. Sí, sí, sí. ¿Por qué tenía familia? Que la taquera era su esposa, dicen. O una carne árabe que no podíamos probar. Sí. No, pero... Pero ellos, es que ellos sexualmente están más reprimidos, ¿no? Pues sí, de hecho, no nos besábamos nunca en la calle. No, manches. Pero yo sé que ya solas, pues de repente es como que ya dicen ahorita. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Voló la alfombra, dice. No, sí. Tallé la lámpara maravillosa. Sí, de allá son los árabes de Arabia, ¿no? Sí, él era de Siria. ¿De Siria? Era de Siria. ¿Tienes un refugio? Qué chido, qué chido. Oye, y en preferencia ya, ¿qué prefieres? ¿Carne árabe o taco de pastor ya, la verdad? O sea, sí, 100% mexicano o árabe. ¿Qué te ha gustado más? ¿Carne árabe o chito? No, pues sí, un mixa, obvio. ¿Sí? Eso, chingada madre, agüevo. Es lo que dicen, ¿no? Que los mexicanos, más chingones. Los solteros, sí, agüevo. Los programadores, así se. Eh, viva México, dicen. Se pone su bigote de mexicano. Ay, sí soy, ¿eh? Traigo mi sarape y todo. Ok, y entonces nos quedaría nada más. Gabi. Gabi. ¿Y qué pasó, Gabi? ¿Tú por qué terminaste? Pues no funcionó. ¿No funcionó qué? Sí. ¿La relación o...? La relación o sus aparatos. ¿Por qué no? La regla, el ritmo, dice, no funcionó el ritmo. El coitus interruptus no funcionó. Pero, ¿cuánto duraron un año? Tú tenías 20, ¿no? Dices. Tenía 19, duramos como un año, tres meses. Y te embarazó y después, una vez que ya estabas embarazada, la persona te dijo, ay, ¿qué crees? No funciona. Sí, casi, casi al momento fue así. ¿Y se hizo responsable o no? No. Esa, a la chingada. Sí. No sabes nada de él. No, en la actualidad no. ¿Y le pusiste el apellido al niño? Sí, tiene el apellido. Hijo de su puta madre. Hay que mandarle un que chingue a su madre desde aquí, ¿no? Sí. Sí. Los deudores alimenticios son que chinguen a su madre, sí. Sí, dice, sí. Sí. Una hija sin papá. Que la señora le diga algo, que la señora le diga algo. Ve, ve con la señora. Oye, ¿qué opinamos? Que, ¿qué? Que si le pueda aventar unas maldiciones a todos los deudores alimenticios de nuestro país, hijos de la chingada que no dan la pensión. ¿Qué opinan? Aunque sea este, ¿cómo se llamaba? Eric. Eric. Eric, para Eric, que se largó y no se hizo responsable, señora. ¿Qué le, qué te puedo decir? Es Eric. O sea, no mames, esos güeyes son desde la... Vientre materno ya trae todos los genes de que van a ser cabrones. La verdad, ya agarramos peda a la señora. La verdad, chinga tu madre, pinche Eric. Si vas por Veracruz, allá te la partimos. Ahí por la huaca te acercas tantito nomás y te desbaratamos, güey. Eso, chinga la madre. Ay, lo sabes, si eres Eric y debes un hijo desde hace... Seis años. Seis años. La señora te manda a chingar a tu madre. Bueno, nadie más tiene hijos, ¿eh? Camila, no. Sí. Y la sientas, ¿no? Bueno, eliminada, dice. Bueno. Bueno. Pues que tu hijo te acompañe, ya pásate a tu lugar. Ya casi tenemos ganadoras. No, no, no. Sí. Luego la gente dice que yo nada más me subo acá a ligar y me molestan mucho esos pinches comentarios. Es que sí. ¿A poco no es molesto, Camila? Te voy a estar agarrando la pierna. Ay, te voy a estar agarrando la pierna. No, claro que no. Así tallándole, ¿no? Así. Así. Ay, ya. Ay, ya. No, te estoy agarrando la pierna. ¿Te has sentido incómoda con mi presencia? Ahí está. Un poco, dice una. Al contrario, el incómodo he sido yo. Me volteé a ver bien feo. Sí. Sí se ve que te echó la mirada de qué oso me van a tener que editar. ¿Por qué qué oso? O sea, ¿algún día tenías que salir? ¿Es tu primera vez saliendo en un programa? Sí. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tu primer programa? ¿Sí es tu primer programa? Sí. Y el doble A. Y el del doble A. El doble A. No, bueno. Y entonces tú, de plano, no quieres novio. Tú nada más quieres vivir la vida loca y cotorrear. Así que me acosté con un famoso y ese tipo de cosas, ¿no? Ya sabes, la vida de locas. La vida de solteras. Y tú, ¿qué esperas de la vida? Sí, a ver, ¿por qué estás soltera? ¿Cuál es tu estándar? ¿Qué pides en un hombre? Pues, no, realmente ahorita creo que… Bueno, estoy saliendo con alguien, ¿sí? ¡Ah! Entonces, largo de aquí, vámonos. Salir con alguien, ¿qué significa? Porque yo luego ya no entiendo si salir con alguien ya significa coger y así. En veces. En veces, en veces. Pero no es nada serio. Pero no es nada serio. O sea, uno sale, coge y dice, ah, mira, no eres mal pedo. Pero en cualquier momento te puedo mandar a chingar a tu madre. Pues, sí, todos son acuerdos. Sí, es como el mes de Netflix, ¿no? O sea… Justo. ¿Podría contratarlo toda la vida o nada más echarme los 30 días gratis? Ahí… O dejarte embarazado en Netflix, así de… Sí. No, eso sí, no le entro aún. No. ¿Al embarazo, no? No, sí. No se embaracen. Y si se embaracen y no están listas, aborten. ¿Qué? No. Ella ya es mal consejo, güey. No, pero ella ya no puede abortar, pero… Pero es que ella no abortó porque el güey primero le dijo que sí se iba a hacer cargo, ¿sí o no? No, sí me dieron la opción de abortar, pero no quise. Ah, ¿y eso? Pues, no sé. Estaba muy claro. En esos momentos estaba joven, más pequeña. Y, pues, sí la quería. O sea, desde el momento que me enteré que estaba embarazada, dije… A lo mejor no eres planeada, pero sí deseada. Entonces, pues, ya. Un aplauso para su hija. Tío Robert, de huevos. Si desapareciéramos del mundo todos los no planeados, quedaría bien vacío el mundo, güey. O sea… A ver, levanten la mano los no planeados. Ve, güey, se acaban. No mames, todos esos son no planeados. No tendríamos público, tío Robert, o sea… Mi fortuna es por los no planeados, no mames. No, no aborten. Siendo pro… Yo soy pro vida. ¿Quién me va a pagar un boleto en 25 años? Puro no planeado. Puro no planeado. Sí, de hecho, no tendríamos en este panel, tú eres no planeada, ¿cómo lo supiste? Porque soy la más chica. Ah, ¿cuántos años te lleva tu hermano el que sigue? Dos. Ay, no, mano. ¿Tú, Camila, fuiste planeada? Sí. ¿Te lo dijo tu mamá? Te dijo, oye, Camila, ve tantito, ven. Yo solo quería coger y… Oye, ve qué tiradero tienes aquí en la casa, ven tantito, te voy a decir algo. No tengo por qué estar guardando estas pinches mamadas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Siéntate, escucha, escucha. Ahí te va. Son tres palabras. La primera es no. La segunda es eres. Y la tercera, si veo que pones una pinche mueca y no levantas todo esto, te la voy a decir. No pienso levantar nada, mamá. Planeada, esa es la tercera palabra. No eres planeada, ¿así fue? Más o menos. ¿Verdad que sí? No, bueno, no, pero ¿por qué dices que no es planeada? ¿Eres la única hija? No, ahí están mis hermanos. Ah, sí, a ver. Estamos siendo respetuosos, eh. ¿Y tú eres la más chica? Sí. ¿Y tú ya eras como el pilón? El piloncín. Ajá, sí, un descuido. Resbalón, ya sabes. ¿Pero son tus hermanos o tus nuevos hermanos? No, mis hermanos. Hermanos, hermanos. Sí, muchos somos, o sea, muchos nacimos, yo no pues, pero muchos nacen en cambio de deú, güey, ¿sabes? Así de que en ese mesecito que te ponen el siguiente deú, pelas, güey, preñada. Así pasó, güey, así pasó, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? En el cambio de método anticonceptivo, tío Robert, varios así, así, mi hermano, así es, güey, yo le llevo 20 años a mi hermano. Mis papás creyeron que ya habían acabado, mi hermana ya tenía casi 15 años y tómala de nuevo, tiene depresión, mi hermana. Cuando ve los programas, dice. Cuando ve los programas se depresiona. Ve los programas y se pone triste. Ah, pues mire, qué chido. La verdad es que algo que nos aconsejaron nuestros abogados es, hable con mujeres, traten de exponer lo que es la vida de la mujer en esta sociedad machista y represora, donde hay hombres que embarazan y se alejan, pero también hay mujeres que dicen, a ver, pinchará, ven, ven, a ver, esos cinco de allá, venga, a ver, ese doctor abortivo, ¿sabe qué? No, venga, yo tengo el valor para, ¿a mi hija o hijo? ¿Hija? A mi hija, proveerle todo lo necesario. Y será que a veces me voy un pinche jueves a ver el pur de patos y la dejo ahí con mi mamá. Pero a esa niña amor no le va a faltar. Siempre habrá un huevito con nopal. Y va a estar bien, ¿sí o no? Más o menos. ¿De qué trabajas? Soy comerciante. ¿Qué vendes? Calcetines. Entre todo lo que puedes vender, dijiste, calcetines. Es que se vende muy bien, la gente los pierde. Me imagino que los vendedores de calcetines van a las lavadoras y se chingan uno así de... Estoy asegurando mi negocio. Ah, pues qué bueno. ¿Y tú qué te dedicas, Camila? Soy médico. No mames que eres médico, güey. Cálmate, güey. O sea, ¿qué? Qué bueno porque traigo la presión alta ahorita. Traigo los triglicéridos. No mames. ¿Eres médico? ¿Es médico general? No mames. Ah, también del ejército. ¿Y puedes decir dónde das consulta? No. De hecho, traes tu... No, ¿verdad? No, no es el de médico. Solo la querías ver completa, hijo de la chingada. No. Ah, eres médico. A ver, ¿qué traes? ¿Qué traes? A ver, párate para que te veas. Ah, ¿dónde te guardas el estetoscopio? Es que trae un pantaloncito blanco, pendejo. Entonces, por un momento dije... Ah, ¿no es blanco? ¿No es blanco? Ah, ¿no es blanco? Se siente blanco. Pero si se siente bien blanco. No, ¿no es blanco? ¿Es rosa? Oye, ¿y tienes especialidad? ¿Vas a hacer especialidad o algo? Oye. No quiere hablar. Nada más tienes tu especialidad, ¿en qué? No, o sea, que... Ah, para anestesia. Anestesiología. Anestesióloga. Pero esos luego... Acá, ¿no? Se drogan más. No, es que sí, yo conozco mucho casos de anestesiólogos que son bien acá. Bien porcotes. Que te dicen, no, yo sé la dosis perfecta, a ver. Sí. Te cuento las lumbares. Una, dos, tres, cuatro, aquí, carnal. Güey, ¿quieres probar esta? Te dejo paralítico seis horas. Le llamamos la raquia, güey. Oh, está re densa. No, los anestesiólogos luego sí son bien atascadotes, güey. Porque se la saben y tienen... Pues tienen el superpoder de poder comprar lo que quieran. Sí. ¿La estoy cagando con tus hermanos? No, no. Ellos saben, ¿no? ¿Tus hermanos saben que te drogas? ¿Tus hermanos son doctores también? No, tú eres la única doctora. ¿Y ellos qué son? ¿Qué son? Economista y mercadóloga. Ok, qué padre. Bueno, pues, público del Pur de Patos, aquí hay tres solteras que no necesariamente buscan una pareja, porque una mujer no necesita de una pareja para salir adelante y para ser feliz. ¿Sí o no, chicas? Claro. Eh, ya ves. No, si yo soy como el temach, pero al revés. Temach, pero al revés, dice. Modo tigresa. Modo guerra. No, pues, espero que puedan disfrutar de este Pur de Patos y conseguir lo que quieran en sus vidas. Y nada, pues caminen ahí tantito a su lugar y yo las veo. No, 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 no. Es que, cojito, la gente va a pensar que yo soy respetuoso y si hay una persona respetuosa en este pinche mundo. Es la señora. Es la señora. Yo qué culero, chiquen a su puta madre, váyanse a la verga todos. No, bueno, pues muchísimas gracias, chicas. Vayan de regreso a su lugar, miren, me voy a tapar mi carita. Éxito y un aplauso para las señoritas solteras de esta noche. Gracias, amigui. Éxito, que te vaya muy chido. Gracias, cuéntate, mucho. Eso. Eh, tío Robert. Oye, pues, estuvo bien, ¿no? ¿Ya podemos hablar o no? Sí. A ver, si tuvieras así ya. ¿Cuál te gustó más? Se está acabando el mundo. ¿Qué onda? Tuvías que escoger una. O sea, ¿cuánto no estuvieras con Adri? ¿Ah, yo? No, vete a la verga. No, no, no. No pon tú, güey. Vamos a jugar jugando. No, tú contesta primero y ya yo te digo más o menos y por ahí. Ajá, ok. ¿Cuál es la pregunta? ¿Crees que Adri se va a emputar de esta sección? No, tú, a ver, si pon tú tuvieras que hoy, hoy te dicen, no, pues, tienes que elegir una para casarte. Ay, yo voy a casarte. Sí. No, primero cuásate. Bonito, sí, te casas bonito. Primero cuásate. En la noche de bodas cogen. Te voy, mira, si tuviera que casarme, con la señora de Veracruz. No, si tuviera que casarme, me iría por Camila. Te voy a decir por qué. Me permites, me permites, me permites, permíteme. Viejo cochino, viejo cochino, viejo cochino, viejo cochino. Bueno, entonces, ¿cuál hubiera dicho y no soy viejo cochino? La de tu edad, la primera, la primera, Dayan, Dayan. La de mi edad, no, no. Pero esa es de Luis. Ah, bueno, sí, eso sí. A ver, pendejos, es que es doctora. ¿Quién no se quiere casar con una doctora? Así de, ay, mi amor, tengo un dolor aquí. ¿Qué te va a decir? ¿Ya me voy a trabajar? No, o sea, te tienes que revisar. Ahora, si fuera para casarse. Viejo enfermo. Viejo enfermo. Sí, sí soy. Por eso necesito una doctora. ¿No ven que estoy bien enfermo? Ahora, si fuera para un viajecito a Veracruz. ¿Qué andábamos a Veracruz? Y yo, ay, órale a Veracruz, por. No, pues que es que hay un pueblo que son bien groseros. Vamos, este, idea con. El señor, el señor. El esposo de la grosera, ese güey sabe cosas. O sea, si ese señor ha aguantado a esa señora tantos años, ese ruco es un gurú de la vida, güey. Ese ruco nos podría explicar. Es un monje zen. Sí, dice, a ver, yo sé qué pedo con las viejas, siéntate. No, bueno, y si nada más fuera a ir a un viajecito de cuatro días a Boca del Río. Pues con la del vestido negro, la morena. Pinche profesión culera que tiene. Dicen, no, 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 con esa no me pasa. Ahora, a ver, ahora tú, güey. A ver, tuvieras que casarte. Sí, porque yo soy viejo cochino. Vamos a ver el pinche. ¿Pero qué? A ver, yo soy yo. No, 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 no. ¿Por qué no? Dijiste que después tú contestabas. A ver. Ah, pues sí, pero no planeé que yo estaba casado. A ver, tuvieras que decidir. Aventelo. ¿Con Luis? ¿Con Luis? ¿Me caso con Luis? No, no, a ver. Sí. Están las tres. Sí. De repente tú estás en un bar. Ajá. Ajá. Sí. Y no sabes por qué. De repente dices, ¿qué pedo? ¿Por qué está pasando estas tres viejas que están encuerando? Ah, sí. Y tú dices, hola, verga, pues este bar de qué es o qué chingados. ¿Entre a un bar nudista o qué pedo? Sí, sí. Y de repente dices, ay, una es doctora, la otra es comerciante de calcetines. Se los dejó, se los dejó puestos. Se dejó los calcetines para... ¿Te gustan mis calcetines? Yo los vendo, dice. Estos calcetincitos yo los vendo. Y se sube el vestidito negro, sin vestidito negro. Y de repente te dicen, ¿qué pasó, cojito? Buenas noches. Oye, ¿tendrás que me cambies este billete de 50 por monedas de a 5 pesos? ¿A quién te cogí eso? A ver. No puedo contestar eso. ¿Por qué no? No sé, no sé, no sé. ¡Viejo Joto! ¡Viejo Joto! ¡Viejo Joto! A ver. A ver. Tiene que ser una, fuerzas. Una. Pero, pero, o sea, en este universo, ¿qué? O sea, te la coges, dicen, pues te la coges como... En un universo donde coger es sabroso, haz de cuenta. No, o sea, no, no existe, no existe Adri, no existe tu hija. Ay, no, estaría yo bien triste. Tienes 23 años, es tu cumpleaños, estás solo, güey. Ah, estoy bien solo, ah. No, estás cojo. No estás... A los 23 ya estabas cojo. Ah, sí, ya estaba cojo. Ah, un universo donde me gusten las mujeres, dice este pendejo de la segunda fila. A ver, suponiendo, así de que... Ya, locos, ya, locos. Ya, ya, locos. Ya, pon tú que... Llega Andrew Garfield, así, ay, ¿qué pasó? What if... Pues no sé, es que cada una tiene su ventaja, ¿no? A ver. O sea, pues la doctora, la doctora, nada más para decirle a mi hija, ¡Eh, tutocaya! ¿Sabes cómo? ¡Eh, tutocaya! ¿Cómo? Una tienda se... O sea, ¿qué? No. No te ofendas, Camila, es un multiverso, o sea, no eres tú, es otra persona. La del vestido negro, pues somos del tono, eh, ahí se podría hacer. Eh, tú también tienes... Aquí no hay nadie, Camila. Está la luz apagada, no se ve nadie, ¿o sí? De... Sí, no, de seguro podríamos platicar chido como de... Eh, tú también tienes parientes en Veracruz y en Oaxaca. Así como que sí hablaríamos. Y... Eh... Pues la de los calcetines, pues también. Siempre he querido coger con calcetines, ¿no? Pero así un chingo en la cama. Sí, weas. ¿Quién dice que coger con calcetines no es rico? Así tú cogiendo y aventándote al calcetines. ¡Oh, maravilla! ¡Órale! ¿Qué? ¿Dijiste tres por cien? No, me faltan dos. Coger aventándole calcetines. ¡Órale! Y tiene una hija que no es mía, pues ya nos llamaríamos chido. Hijos de la chingada, no perdonan ni una. Ya soy experto en mantener hijos que no son míos, entonces, mira. Podría llevarme chido con las tres. Todo está bien. Hasta la de allá también ha de tener lo suyo, ¿cómo no? ¿Cuál? La de allá. Ah, sí, la de Luis. Sí. ¿Tiene carro la de Luis? Para empezar, tiene carro, ¿no? ¿Traes carro? No, ahí está. Tengo que poner el mío y sí, 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 se conoce. ¿A qué le preguntaste? ¿Cómo? A la del vestido negro. Sí, ¿no? Sí, eres tú. Aquí está la del vestido. Es que están aquí, me quedan las dos a la misma. Ah, sí, la misma diagonal. La del vestido negro y Camila. Sí. Es un supositorio, chicas, tranquila. Tranquila. Oye, ¿quieres hacer una broma telefónica? ¿Una broma? Seguro. Ya es tarde, ¿eh? O sea, a las diez y media, ¿quién te va a hablar? Sí, ¿una broma? A ver. Pero, a ver, ¿quién tiene...? ¿Quién tiene una broma? ¿Quién tiene una víctima probable de una broma? Yo antes le quería preguntar algo a la señora de 65. Señora. ¿Es doctora? ¿Es doctora para empezar? No. Digamos que hoy le dicen, no, tiene que elegir uno de los dos conductores de Pur de Patos para reabrir el negocio. Déjame pongo de pie, señora. ¿O matamos a su hijo? No, ¿por qué? Porque lo van a matar. Es un supositorio. Que lo maten a la verga y si ni lo quería tanto. Es no planeado. Planeado. Sí es planeado. Ah, sí es planeado. ¿Y cómo se planea un hijo? Es como, ah, recuerda que mañana me coges, eh, mañana es 17. Ah, es planeado. ¿Pero apoco es planeado que viva con usted hasta los 30? Ah, bueno, ¿no? ¿Eso también lo planea? No, no creo. No. Bueno, a ver, señora, ya decida porque tenemos que seguir a la siguiente sección. Estamos perdiendo tiempo, por favor. ¿Con quién le ponía, conmigo o con el cojo? A ver. Con el cojo. ¡Eh! ¡En tu cara, pendejo, eh! ¡Sí! No puedo creer, la señora de 65 años te escogió a ti. ¡Eh, gané! Ah, sí, a ver. A ver, pregúntale a un hombre también y voy a ganar. A este cabrón que está grandote. A ver, carnal. Tuvías que cogerte por... ¡Ay, cabrón, cuántas chelas llevas! Mira todo esto. ¿Esto no es tuyo? Tuvías que cogerte por obligación al tío Robert Alcojo Feliz. ¿A quién te cogía? Al cojo. ¡Eso! ¡Vas arrasando, güey! ¡Dos de dos, perro, eh! ¡A huevo! Lástima que uno es un señor, pero ¡eh! Le voy a preguntar a la de Veracruz, vas a ver ahorita. No, viene con su esposo. No importa, pues es un supositorio. Primero pregúntale al esposo, entonces. A toda la... Al yerno primero, a ver. Sí. Tío Robert Alcojo Feliz. Al cojo, tío. ¡3-0, tío Robert! ¡A huevo! Soy un promiscuo. Señor, ¿a quién se cogía? Al tío Robert Alcojo Feliz. Yo sí cojo. Al cojo. ¡Ay, a ti! 4-0. 5-0, güey. Señor... 4-4, tranquilo. No, pues pregúntale a la señora. Tío Robert Alcojo Feliz. ¡Vente, cojo! ¡Oh! A ver, acá tenemos otros. Tío Robert Alcojo Feliz. No, ninguno. Se puede responder eso, ¿eh? O sea... ¿Otras dos chelas Alcojo? Tío Robert Alcojo Feliz. Camila. ¡No, no, no! ¡Ah, la de allá, la de allá! ¡Ah, joder! ¡Ay, pues es un... No, ya le iba a soltar un vergaso ese, güey. Es... Es un reflejo, es un reflejo, es un reflejo. ¡Qué pendeja! ¡Ah! No, tío Robert. Si quieres, hacemos una broma. ¡Sí! Mejor para que no tengamos que exponer tu autoestima, a ver que todos los hombres me eligen a mí. Está bien. Un día van a querer cogerme un hombre y no voy a querer ya. ¿El tío Franco? ¿Yo? ¿El tío Franco, a quién me cojo antes? Por favor, no, Franco. Los dos ya nos lo cogimos, ya. ¡No! El tío, el tío, la verdad, el tío. Sí, el tío. A ver, ¿quién tiene una broma o a ver? Una víctima, una posible víctima de alguien que sí aguante vara, que sepas que sí va a aguantar vara para una broma. Me dices qué es de ti y qué broma se te ocurre que le podamos hacer. A ver, este compadre, ¿tú qué quieres decir? Le pueden hablar a mi mamá y decirle que me encontraron en un bar gay. Le pueden hablar a mi mamá y decirle que tuve un problema en un bar gay, que me estaban cogiendo, así como... ¿Y eres gay? No, güey. Ah, ¿vienes con tu novia? Ok. ¿Tú cómo te llamas? Lula. ¿Y participarías en una broma colectiva con él? Órale, va. ¿Cómo te llamas con tu suegra? Bien. Súbelos, súbelos. A ver, vengan, pasen los dos, por favor. Pasen los dos. Lo de un bar gay, no. Yo creo que ese no. Sí, lo de un bar gay sí me gusta. ¿Sí? ¿Sí? Va. Yo soy el bar. Adelante, por favor. ¿Qué? Yo me lo andaba cogiendo, pero dijo que no iba a decirle a nadie. A ver, ahora sí. Pero háganse para acá, porque si no, ¿cómo les pongo el micrófono? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te llamas? Guillermo. Guillermo. ¿Y tú qué damos que te llamas? Lourdes, pero me pueden decir Lula. Lula. Lula y Lourdes. Bueno, ahora sí. ¿Y cómo se llama tu mamá? Rosario. Ok. Entonces, Memo y Lula. Entonces, yo voy a ser el gerente del bar. Y voy a decir que tú te pusiste muy mal, que te pusiste muy violento. Y tú vas a decir que sí a todo lo que yo diga, ¿eh? Tú vas a decir, sí, señora, lo desconocí. Es que se puso… Yo la verdad siento que le echaron algo en la copa, le vas a decir. Órale. Pero, pero, la verdad, también lo viste besándose con alguien en el baño. O sea, estás en esa… Ahorita vamos metiendo eso. Tú tranquilo. Estás en esa duda de que… ¿Cómo sea tu mamá, dices? Oye, ¿sabes qué? Mejor a mi papá, cabrón, porque mi mamá ahorita no puede recibir bromas. Me acabo de acordar. Pero a mi papá, güey. Está más cagado a mi papá, cabrón. Oye, ¿cómo te llevas con tu suegro? Chido, también, bien, bien, bien. A ver, bueno, ¿tu papá cómo se llama? Guillermo. Guillermo también. ¿Como tú? Sí, sí. Ok, entonces, mire. Le contestas, tú le dices, don Guillermo, oiga, ¿qué cree un problema? Le paso a… lo comunico y me lo pasas. Para darle credibilidad. ¿Desde qué número marcamos? Sí, el tío Robert es el experto en bromas, la verdad. Deja ver si traigo… Luego, luego se me nota. A ver, güey, marcalo a tu papá. Mira, aparte, a mi papá le gustó un chingo el panda show. Entonces, ya se lo ganó, ¿no? Por andar escuchando esas cosas. La neta, la neta, ¿no? Espera, no sé. Y tú pareces panda, tío. Sí, se parece, dice. Le gusta el panda show. ¿Le vas a caer bien? Don Guillermo. Don Guillermo. Don Guillermo. Don Guillermo. Hola. ¿Bueno? ¿Hola? ¿Hola? ¿Bueno, señor? Hola, hola, ¿sí? Hola, habla, habla, Lulú. ¿Sí me escucha? Sí, adelante, sí, sí. Oiga, es que estamos como en una… Es que está pasando algo muy raro y es que no sabía a quién llamarle, pero a ver, es que le voy a pasar a alguien, permítame. Buenas noches, habla Rogelio Villarreal, soy el gerente del bar Cantosiego. ¿Hola? ¿Sí? Sí, señor. ¿El bar Cantosiego? ¿Lo conoce? Sí, sí, sí. ¿Conoce el bar Cantosiego? No. Estamos aquí en la zona rosa, señor. No lo conozco. Bueno, mire, la verdad es bastante peligroso tener que hablarle a través de… lo que me dicen es que es el celular de su hijo y esta… Lula, me dicen, la novia de su hijo. Yo soy el gerente aquí del bar, desafortunadamente tengo que decirle que su hijo se puso muy borracho, oiga. Y pues se metió en un problema con un grupo de gays, desafortunadamente, no sabemos exactamente cómo estuvo, pero pues sí le pegaron. Él está bien, él está bien, pero sí le pegaron y sigue muy borracho, entonces la señorita me decía que le habláramos a ustedes para ver si podían venir, sobre todo porque pues sí hay un cargo, no hay un gasto que son 12 mil pesos por lo que rompieron, señor. Sí. Bueno. Sí, lo escucho, escucho. Sí, bueno, hay un gasto de 12 mil pesos y me dicen que a lo mejor usted se haría cargo de ese gasto. Ok. Estamos aquí en la zona rosa, el Canto Ciego. Canto Ciego. Canto Ciego, si quiere googlearnos, ahí estamos para que le diga la ubicación. Son 12 mil pesos, sobre todo se rompieron dos mesas. Yo no sabía que su novia no sabía y ella estaba bastante sacada de onda, pues que su novio tenía ciertas connotaciones gays. Aparentemente el problema fue que se estaba besando con uno y hubo un problema, pues hubo un problema mayor con… Ya saben, aquí la gente es muy celosa. Yo mire, yo trabajo aquí, yo no soy del movimiento ni nada, yo nada más trabajo aquí. Uno trabaja donde puede conseguir dinero, pero yo la verdad no me meto en esos problemas, pero su hijo se puso borracho, se besó con un muchacho, la pareja del muchacho se molestó mucho y se hicieron los golpes, se rompieron dos mesas. Su hijo tiene un golpe en el pómulo derecho y tiene un corte muy pequeño en la ceja, pero está muy borracho, señor, está muy borracho. Entonces, pues yo nada más diría eso, mire, yo no quiero llamar a la patrulla ni hacer… pues porque no nos conviene ninguno, ¿no? Bueno, usted sabe cómo son las cosas con la patrulla, entonces yo no quiero llamar a la patrulla, entonces pues no sé si usted pudiera venir por él. Ok, sí, voy para allá y luego le platicamos. Le puedo pedir un favor, que sea dinero en efectivo, no podemos meter a través de instituciones bancarias dinero. A ver, permítame un momento. Yo no puedo concluir, me voy a ir a hablar de esto en efectivo, digo, es imposible, es imposible, pero déjenme platicarlo ahorita, voy para allá. Hola, suegro. Hola, soy yo. Bueno. Hola, soy la Marta. Sí, sí. Hola, hola. Soy a la que madreó tu hijo. Ay, no, es bien Jota tu hijo, ¿no sabías? Tu hijo es Jota, manito, en serio. Nos lo cogimos en el baño, ¿entendés? Pero se puso bien loco. Ok, caray. No, en serio. Oiga, a ver, papito, te va a salir barato, mira, dale los 12 mil aquí, ya sabe aquí el chavo. La verdad ya… Perdón, señor, perdón. Este, sí, discúlpeme, discúlpeme, usted sabe cómo es, usted sabe cómo es aquí. Este, ¿eh? ¿Lo puedes pasar a los novios? ¿Quiere hablar con su hijo? Sí, pero con su novia. No le entiendo, perdón. Ah, ¿con su novia? Sí, permítame. Permítame. Bueno. Bueno. ¿Tú sabes ahí? ¿Tú sabes ahí? No, no lo escucho bien, es que aquí hay mucho ruido, pero es que, no sé, yo estoy muy confundida, o sea, yo sí tomé, pero, pues es que Guillermo se puso muy mal, no sé qué está pasando. Y Marta, Marta sigue ahí encima de él, Marta, Marta está así, sí, muy, muy loca, muy ya desquiciada. ¿Pero quién es Marta? Marta es un transvesti, es un transvesti con barba. Cojo además, coja, no sé, no sé qué es. Marta es un gran cliente de aquí del bar, señor, es de los clientes VIP, pero, pues siempre hay problemas con Marta, señor, la verdad siempre hay problemas con Marta, siempre hay problemas, siempre, siempre, Marta, a ver, a ver su hijo, a ver, a ver, espérame, déjame, creo que su hijo ya puede contestar, permítame, permítame, permítame. Habla con tu papá. ¿Qué pasó, padre? Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Hola, que voy a ir para allá, ¿estás ahí tú? Zona Rosa. Órale. ¿Qué te dijeron? Voy para allá. ¿Qué te dijeron? Voy para allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que te dijeron un aventón a tu casa. Ya me dieron aventón. Señor, perdón, su hijo está, su hijo está muy tomado, o sea, su hijo está, su hijo está muy tomado, este, y su, 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 su novia, no sé, novia, esposa, pues está muy triste por, por lo que le tocó ver, ¿no? Ya no tenía, no tenía idea de esta, de esta situación. Voy para allá, este, ¿me refieres de ese nombre? Mi nombre es Rogero Villarreal. ¿Cómo es el lugar de lograr? Rogero Villarreal, aquí en el Canto Ciego. Este, y bueno, sí que ahorita lo hablamos, pero también lo más conveniente es que también realizaran una prueba de VIH, este, pero eso ya, sí que ahorita lo platicamos, sí que ahorita lo platicamos. Ok, oye, yo estoy lejos, no estoy cerca. ¿Cómo? Yo estoy lejos, no estoy cerca, algo como la más una hora de llegar. No lo escucho, perdón. Que me encuentro lejos de ahí del gobierno. Ah, ¿coma cuánto está? ¿Cómo está? Pues una hora y media, más o menos. ¿Hora y media? Pues hasta dónde vive. Contreras. Contreras, híjole, no, pues es que… Contreras, Contreras. Y su hijo, su hijo vive lejos, ¿eh? Este, pues lo esperamos, lo esperamos, pero a mí lo que me preocupa es que Marta se lo lleve. Ok, voy para allá, ya no tomamos tiempo. Ok, a ver, este, ¿por qué no habla con Marta? O sea, o sea, también, o sea, regáñela, dígale algo, porque Marta, como también está borracha, a lo mejor si usted es más, pues más incisivo con ella, más directo, deje en paz a su hijo. Yo no… No, no, pero hable con Marta, es que yo no quiero problemas, señor, y usted aparte me dice que se va a tardar como hora y media. Nada más hable con Marta, por favor. A ver. Hola, 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 ¿qué pasó, Marta? Oye, tú eres Memo Grande, ¿verdad? Te tengo que decir algo, papito, la verdad es que tu hijo… Y yo llevamos meses saliendo, nada más que le daba pena decírtelo. Y esto es una broma para decirte que tu hijo es gay. ¿No tienes nada que decir? Silenciaste el micrófono, Memo Grande. Oye, Memo. No, micrófono silenciado. Se va a volver a Marta. Oye, ¿qué pasa? Por el teléfono normal, güey. Bueno. ¿Cómo? ¿Tengo un hijo gay? Por el teléfono. Por el normal, güey. Sí, ¿por qué no se escuchó sorprendido a tu papá? Ya sabía, dice. Dijo, ah, sí, eres Marta, ¿no? Bueno. 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 Ahora sí, papito, ya me oyes. Eres Memo Grande, ¿no? ¿Otra vez? Sí, dime, dime. Ah, pues toda esta llamada era para decirte que Memo y yo salimos desde hace tres meses, ¿ok? Ajá. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, tu hijo es, pues como decimos aquí, pues puto. Señor, dígale, por favor. A ver, voy para allá, ¿sí? No, ay, nada más escuchó puto si quiere venir, ¿no? Ay, sí. No es cierto, Memo Grande, esta es una broma. ¡Bien! ¿Cómo se oye el panda show? Oye, Memo, estás quedando con mamá. ¿Qué onda? Oye, aquí está tu hijo Memo, tu nuera. ¿Por qué no te sorprendiste de que dijimos que era gay? Ah, porque ya lo conozco. ¿Por qué meredó? Oigan, eso está bien, vamos. No, oye, ¿es el primer hijo puto que tienes o tienes otro? No, yo también soy igual. Meredó. Bueno. No, pues es que entonces ya es de familia, señor Don Memo. No, pues sí, es lo de hoy. Es lo de hoy, es lo de hoy. Oye, ¿cuántos años tienes, Memo? Oye, ¿cuántos años tienes? Oye, ¿cuántos años tienes? Oye, ¿cuántos años tienes? Aquí hay una chamaca de 65 que viene sola. Déjalo más, te contiene alguien a mi esposa, también nos digan por ahí un alán. Sí, también hay señores gays, eh, no pierdes la esperanza, Memo Grande. Ah, bueno. ¿Algo que le quieras decir al público de Pur de Patos? Eh, pero no, nada que bola de putos. Muchas gracias, Don Memo. Ahí está. Increíble, un saludo para tu papá. Cómo nos gusta que nos insulten los señores, la verdad. La gente mayor que nos diga de groserías. No, pues, eh, muy mala actuación. Felicidades. No, qué chingón, muchísimas gracias. Eh, haces un muy buen gay, eh, te salió épico. Muchísimas gracias. Eres mi inspiración, cojo. Gracias, cuando gustes, tú también me cogerías a mí, seguro, eh. Bueno, pues, vámonos, porque es bien pinche tarde. Ahorita te lo firmo, eh. Nadie lo ha pisado, nadie aquí sigue, güey. Uy, gracias. No, tío, Robert, es de mala suerte. Está bien bonito, güey. Sí, sí, está chulo. Bueno, muchísimas gracias, chavillo. Tenemos gente de, ¿cuántos años? 19 años. Está el chavillo de 13. Está la señora de 65. ¿Qué? Ahí hay una de 12. No manches, no. No, la verdad. No pueden venir niños aquí tan chiquitos. No, tan chiquitos, no. Sí. Bueno, bandita. Porque decimos los reyes no existen, este. Tranquilos. ¿Qué? Dicen. El de 13 chillando. Yo le quería hacer. A la verdad, ¿qué? Yo buscando el micrófono, güey. Aquí está, en mi bolsa. Bueno, pues, vámonos a la sección. ¿Qué tanto nos gusta, tío Robert? ¿Cuál es? La logia. Pururú. Parará. ¡Ahora! Regresamos en un instante. Muchísimas gracias. Marque Teatro, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la logia. Pururú. Pururú, parará. Cuando diga Pururú, dirán, parará. Pururú. Parará. Pururú. 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 Señora, ¿por qué tan seria? ¿Quién la trajo? Usted solita. Pururú. Pururú. Usted dice, parará. Pururú. Parará. Eso, fuerte aplauso, marqueteatro. Vamos a recibir a la mesa de la logia Pururú, parará. Reciban con un fuerte aplauso al director, actor de uno de los mejores cortometrajes que se hicieron en 48 horas. Aquí lo conocen como el chirigüillo. En mi corazón es el gran cojito feliz. Ustedes la amaron en el Rose de la Navidad. ¿Quién lo vio? Ella fue una de las grandes. Reciban con un fuerte aplauso a Dalia Castela. Integrante de uno de los mejores podcasts de comedia. Señora, estoy seguro que usted sabe de qué hablo. Sí sabe, ¿verdad? ALB. Yo ni sé qué hago aquí, cabrón. Reciban al Chaparro Salazar. El chicharito llegó a las chivas y al marqueteatro llega el tío Robert. ¿Es el perro cochino? ¡Ah, viejo cochino! Vamos a recibir el primer comediante. ¿Están listos? Reciban a Darío Valencia. Buenas noches. Perdón, buenas noches. ¡Ay, qué gusto de estar aquí con ustedes! ¿Saben? Estamos en una zona muy blanca, la Ciudad de México, ¿no? Sí, ¿no? Pero aquí en este público ha de ver de todo, ¿no? Gente morena, gente blanca, gente que vende calcetines, güey, o sea... ¡Gente de Veracruz! ¿Vienes de Veracruz? ¿Y cómo está Cruz, güey? A ver, alzan la mano a los que vengan de un lugar culero. Chalco. Raza que viene de lugares culeros. ¿No les encanta que es bien fácil saber si un lugar está culero con el puro nombre de la colonia, ¿no? Sí, güey. O sea, hay lugares fresas. Los lugares fresas tienen, no sé, nombres de ciudades europeas, ¿no? La Roma, güey, la Nápoles, güey. Lugares culeros, güey. Los que tienen el nombre y el apellido de un güey que nadie conoce, güey. Juventino Rosas, güey. Ese güey, ¿quién es, güey? No mames, Guillermo Ramos, Milán, güey. Lugares más culeros, güey. Las colonias que se llaman Amplación Algo, güey. Y están culeros, güey, porque quiere decir que hicieron la ampliación subiéndose más al cerro, ¿no? Entonces. Y los lugares más culeros de todos, güey. Tercera sección. No, güey, hay más culeros, güey. Los que tienen el nombre de un santo más una palabra en lengua indígena, güey. Santa Marta Catitla, güey. San Vicente Chicoloapan, güey. Y es la palabra, es la palabra en lengua indígena lo que pone el culero el lugar, ¿no? Porque San Francisco, ciudad cosmopolita, güey, cuna de la cultura, güey. Pero San Francisco, Tlaltenco, güey. Sí suena que cada año en la feria hay muertos, ¿no? Gente, gente, me he dado cuenta, me he dado cuenta de algo, ¿no? Aquí estamos de todo tipo de personas. No importa nada, güey. Todas las personas tenemos algo en común, güey. Todas, güey. Todas tenemos esta pinche área en la espalda que no nos alcanzamos a rascar solos, ¿no, güey? Y no le pidas a alguien que te ayude porque sale peor, güey. Porque imagínense que aquí tú tienes comezón, güey. Y te empiezan a rascar un poquito más arriba y tú tantito más abajo y se van hasta acá los pendejos, güey. Más arriba y te están rascando la cabeza como hombre buscando el clítoris, güey. O sea, ni por error le atinan, güey. Esa amiga se rió mucho, güey. Ya te quemó, carnal este. En serio, yo no sé quién nos creó, pero claramente eso es una falla de diseño, ¿no? Hay teorías, hay una teoría que dice que Dios nos creó. Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿no? Eso quiere decir que Dios tampoco se alcanza a rascar la pinche espalda solo, güey. Ya me imagino a Dios ahí valiendo verga en el cielo intentándose rascar, ¿no? Diciéndole a José, ¿no? El papá de Jesús. ¡José, José, Pepe! ¡Paro, carnal! Ven a rascarme la espalda, güey. No me alcanzo, ¿no? Y José viene emputado. No te pases de verga, Dios. No me digas Pepe, güey. Y Dios dice, ¿por qué, güey? ¿Por qué te molesta tanto que te digan Pepe, güey? ¿Cuál es el pedo, güey? Y José dice, ¿sí sabes por qué me decían Pepe, cabrón? Pues sí, ¿no? Porque eras el padre putativo de mi hijo, güey. Pepe, güey. No, Dios. Me decían Pepe por pobre pendejo, güey. Ese nazareno cree que su vieja se embarazó sin cojérsela. ¡Pobre pendejo, güey! ¡Pobre pendejo, güey! Entonces dice Dios, no, no sabía, perdón. Entonces le habla Cristo, ¿no? ¡Cristo, Cristo, paro, güey! Ven a rascarme, güey. Ven, hijito. Y Jesús. Al chile no creo poder, padre. Por lo que me hicieron en la tierra, güey. Bueno, que yo sí parezco Jesús, pero si la última cena hubiera sido en McDonald's, ¿no? Pero. Entonces ahí anda, ¿no? Valiendo, madre Dios, güey. Intentándose rascar la pinche espalda. Por último le habla San Pedro, ¿no? San Pedro, San Pedro, paro, ráscame, ¿no? Y San Pedro en putiza, haciendo los accesos al paraíso, güey. Discúlpame, Dios, estoy muy ocupado. Están entrando un buen de mujeres al paraíso. ¿Dónde está Ecatepec, güey? A ver, en la tierra alguien no está haciendo su trabajo. Yo tengo un chingo de trabajo aquí. Voy a ver qué pedo. Y San Pedro baja a ver por qué no hay justicia en México, ¿no? Y se entera, ¿no? Y dice, ah, no mames, ya enteré. Ya me enteré. ¿Por qué no tienen justicia los mexicanos, güey? Es que lo que pasa es que el cargo que les da justicia se llama procurador de justicia, güey. O sea, ese güey procura, ¿no? Ya de ahí a que haga justicia, güey, ya es otra cosa, güey. Entonces tú llegas a la procuraduría. Bueno, si lo supiera pronunciar saldría mejor, ¿no? Y te dicen, güey, me robaron. Ah, bueno, voy a procurar, güey, que te lo encuentro, güey. En cambio, si llamara aseduría de justicia, güey, pues sí te garantizaría, ¿no? También les quiero contar, ¿no? ¿Hay fans de los cómics el día de hoy aquí? Sí, sí, no, sí, sí, sí. Sí, 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 más o menos. Banda, hoy vengo a defender a Batman, güey. Porque si han oído que dicen que Batman es un pedófilo, güey. Lo dicen, güey. Dicen que por qué adopta tanto niño, güey. Y por qué lo trae vestido de mallas en la noche, güey. Güey, obviamente Batman no es pedófilo, güey. Porque si Batman fuera pedófilo, güey, no viviría en la Baticueva, güey. Viviría en el Vaticano, güey. Muchas gracias, yo fui Darío Valencia. Chito, mi carnal. Pásale, siéntate, siéntate. ¿Cuántos niños tienes, padrino? Yo, 31. Cálmate, güey. No hay pedo, güey. Enséñale tu INE o qué. Sí, güey. Todo ofendido. No mames, güey. Ah, vete a la verga. No mames. Chinga tu madre, güey. No, ya, sí nos... Tienes 33, eres Cristo gordo, güey. O sea, sí, güey. ¿En qué chambeas, padrino? Soy electricista. Órale, órale. No se ve que no te lo creamos, güey. ¿Cuáles son tus apodos comunes que te ha dicho la banda, güey? Ay, todos, güey. O sea, el que ya te sepas, así el de cajón. Hagrid, güey. Es el que de cajón me dicen, güey. Luego, mutó a Germayoni, güey. Ok. Sí, güey. O sea, luego me dicen Barrabás, güey. Me dicen, si me pongo gorra, me dicen que soy Forrest Gump cuando corre, güey. Pero que no corre, obviamente. Pero que no corre, güey. Por eso aunque corre, pero que no corre. El que sí aceptó la depresión de que lo dejara Jenny, güey. Sí. ¿Cuál? Merlina, güey. No, ese es nuevo, güey. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas sin cortarte la barba ni el cabello, güey? El cabello, dos, no, tres años. Y la barba, dos años. Dos años. ¿Y cómo le haces para que no te huela caca, güey, tu barba? Tú dime. No, pues, higiene. Ah, no, güey. Higiene. Chido, mi carnal. Pues, te va a rostear, ya sabes a qué vienes, ¿no? Sí. Un consentido de la gente del Marqueteatro y de mi corazón. Cojito Félix. ¡Ey, qué chido! Hola. Es con todo respeto, señor. No me coma, ¿eh? Chingas a tu reputísima madre, atentamente, Tláhuac. Toda la gente de Tláhuac. Arriba Tláhuac. En realidad está abajo. Ve el mapa, ve el mapa. O sea, es el mapa. Ya no hablan de extranjeros porque se le prende la estufa a la del vestido negro. ¡Ah, bicho coje árabes, cochina! Darío, ¿tienes cara de que abandonarías embarazada a una vendedora de calcetines? Obviamente, Darío no opina nada malo de los haitianos porque ayer se comió cuatro. Lalo, parece estúpido. Ya no me des hojas así, Lalo. ¿Por qué quieres insultos para ti? Que chingue a su madre la señora de Veracruz. Atentamente, el tío Robert. La verdad, sí me ofendió que hablaras así de mi paisano, el hijo de Dios, porque Jesús es de Veracruz. Lalo, parece pito de perro. Ojalá este metalero estuviera en sepultura y no saliera nunca. El rosa es de putos, atentamente, Dalia. Yo también vengo de rosa, vale, verga. Personajes que te costaba trabajo ganarles en el King of Fighters, abro hilo. Si tú fueras Jesús, el cuerpo de Cristo no sería una oblea, sino un taco de carnitas. Lo chistoso de ese grito, Lalo, es que no se sabe si pareces uno o tienes uno, ¿sabes? Así como de, ese güey tiene pito de perro, no lo saluden. Que chingue a su madre, Lalo Villar, atentamente, un pito de perro. La única forma en que Darío estaría más culero es si se llamara Darío Acatitla. Ojalá tu rutina fuera como tu canción para que nadie la escuchara. Cosas que Darío no conoce, el jabón y su pito. Lalo es como si la Pantera Rosa tuviera un podcast de chismes. Pinche Darío, casi pisa al chaparro en el camerino. Qué cagada la lesbiana con gigantismo. Van a censurar este video, güey. Lalo Villar parece el Power Ranger, puto. Si tú hubieras Jesús, te hubieras salvado porque hubieras tronado la cruz. Y yo en el camerino pensando que era el dealer del chaparro. Al parecer tú no te puedes rascar solito ni limpiar solito. Aquí solo puede haber uno vestido del colectivo, Lalo Villar, atentamente, Anónimo, porfa. Hagrid si vendiera fentanilo. Esto es lo que hace Santa Claus en la cuesta de enero. Y eres como si el buqui oliera temerario. Un aplauso para Darío. Sí, ya te puedo decir. FIFO. Gracias. Fíjense que no me gusta que me digan así. Pero me gusta que hasta la señora está gritando pito de perro. Eso es lo que ya me está gustando. ¿Están listos para el siguiente comediante? Él es Bolillo. ¿Cómo vamos, Marqueteatro? Gracias, gracias. Oigan, ya pasó la Navidad. ¿Se la pasaron chido o hay más o menos? Hay más o menos, dijeron. ¿A cuánta gente de aquí le gusta la Navidad? La neta, levante su mano. A ver. No, mamen, pinches enfermos, güey. Un chingo. Vayan a terapia, güey. ¿No se han puesto a pensar que la Navidad es la verdadera época de terror en los niños? Mi hermano, ¿cómo te llamas? Guillermo, cuando eras niño y se acercaba la Navidad, ¿qué te decía tu mamá? No tengo mamá, dice Guillermo. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Qué te decía tu mamá cuando se acercaba la Navidad? No se acuerda tampoco. Por lo regular te dicen, pórtate bien, ¿no? Porque ahí viene Santa Claus y te está observando. No, yo tampoco, pero mira, aquí estoy haciendo lo que se puede, o sea. Pórtate bien porque ahí viene Santa Claus y te está observando. Entonces yo escuchaba a este pinche villancico que dice, Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte, pues siempre te verá. Verga, no mamen. Lo difícil que era meterme a bañar de niño. Y pensar que un pinche viejo gordo, pelón y vestido de rojo me espiaba mientras me bañaba. Tállate bien la colita, mi niño, te faltó ahí abajo. Jojo, jojo, jojo. No, bueno, je, 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 para los inclusives, güey. No se me vayan a ofender después, güey. ¿Nunca los llevaron a tomarse la foto con Santa Claus en la Alameda o en algún centro comercial? Clásico de la Ciudad de México, ¿no? Chingo de Santa Claus ese sí siempre me llevaban con el más ñero, güey. Carajolajo, con tu mami, mi niño, preséntamela. Está bien sabrosa. Te voy a traer todo lo que me pidas. Pinche viejo. Me daba miedo. Porque yo una vez vi a Santa Claus besando a mi mamá, güey. ¿Qué digo besándole? Estaba metiendo un pinche fajesote de aquellos. Y de repente Santa Claus empieza a enloquecer porque ya la estaba ahorcando, güey. Yo siento que a mi mamá le dolió un chingo porque se quejaba y le hacía. Y de repente el pendejo le dice, me voy a comer a tu chiquito. Y mi jefa así, cómetelo, cómetelo. Yo, no mamá, no dejes que este pendejo me trague. No le es suficiente con espiarme mientras me bañaba. Todavía se tenía que fajar a mi mamá. Con razón me traía juguete caro el cabrón, ¿eh? Y los reyes magos son tres y uno negro. Rifadota la señora. ¿Alguien de aquí tiene hijos? Levanta su manita, ¿quién tiene hijos de aquí? ¿Cuántos hijos tienes, hermano? ¿De qué edad es? Cuatro y ocho. ¿Qué es lo más caro que le han pedido a Santa Claus o a los reyes? Mi atención, dice. ¿Tú, amigo, tienes hijos? No, ¿alguien tiene hijos además? ¿Sí? ¿De qué edad es, señora? Cuatro también. ¿Qué es lo más caro que han pedido? Una suicha. O sea, uno como que pide juguetes caros. Lo único que pedía yo era que se me quitara lo pendejo y lo retraído, güey. Y no se quitó, güey. Pues gracias a mi mamá fui el primer niño de la colonia en tener el PlayStation 1, cabrón. Traviesilla, mi jefa, güey. Llevo muchos años solteros, amigo. Años. Por. ¿Se ve? O sea, este pinche bolillazo, cabrón. Qué porte. Qué presencia. Y pues qué pendejo, ¿no? Porque no sé ligar. Más bien no sé conquistar. Yo soy tan mal conquistador que si hubiera sido Hernán Cortés, seguiríamos en taparrabo, güey. La malinche me hubiera frenzoneado. Y el árbol de la noche triste, pues seguiría siendo el árbol de la noche triste, porque qué culero que te frenzone la malinche. Tiquero, pero como amigo Hernán. Ixtli, mixtli, ixtli, mixtli. Que eso en español quiere decir, ¡ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Pero seguiríamos con un chingo de oro, güey, porque está bien chido ser soltero. ¿Cuánta gente soltera tenemos esta noche? ¡Ay, mira, resulta que soy el único pendejo, ¿no? ¡Ay, está chido ser soltero! Mira, te empedas entre semana y nadie te reclama. Te gastas tu lana y nadie te reclama. Y lo mejor, te puedes pedorear en tu cama y nadie te va a reclamar. Porque es muy bonita la vida de pareja y todo, pero qué tal cuando te dan ganas de echarte un gas después de hacer el delicioso, güey. Hay que ser puerco, pero no marrano, ¿no? La otra vez me pasó, acababa yo de dar los dos minutos con 14 segundos más chingones de toda mi vida. Ay, estaba descansando como el campeón que me sentía cuando por adentro me empieza a hablar el pato donal. ¡Ay, no mames! Y la morra hable y hable. ¡Mi, mi, 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 mi! ¿Estás bien, mi amor? Sí, es que me dio un calambre. Y poco a poco empecé a echar el culito para afuera de la cama, para dejar escapar el gas que se iba a escuchar. Vete a la verga, yo no sabía que entre más aprietas, más suena, güey. Me relajé y ya nada más se escuchó. Sabaneo discretamente. Buen chico. Me repongo y veo a esa mujer tan perfecta que le quiero volver a dar un abrazo. Le digo, ven, mi amor. Y dice, no, flaco, no me toques. No mames, no me toques porque se me quiere salir. Neta, y todavía la muy cínica me dice, ay, fue un pedito de princesa. Pero de la princesa Fiona, hija de tu puta madre, no mames. Güey, es que tengo que admitir que yo cuando tengo novia me apendejo cabrón, güey. O sea, mi última pareja ya éramos como Diego Rivera y Frida Kahlo, güey. Yo era Frida Kahlo, evidentemente. Porque mis opiniones eran las inválidas, güey. Y la relación pintaba de la chingada. Los que vienen en pareja no me van a dejar mentir cómo son las peleas con sus mujeres. Jetas. Siempre con tus pinches jetas. Ya, 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 no me voy a ir a chupar, ni voy a amanecer en Acapulco después de una fiesta. Ay, ya vas a llorar. Cállate si no quieres que te meta un putazo. Así me decía la cabrona, güey. Y yo pensaba, ¿dónde quedaron las promesas de un amor romántico? Pues un amor de película. Al final sí tuvimos un amor de película. De Tarantino, pero película. Eran tiempos muy violentos, güey. Me trataba como a su bastardo sin gloria. Porque la culera ya tenía un chingo de perros de reserva alrededor. Yo traté de salvar la relación. Le dije, mi amor, agarra la onda. Tengo el alma en pedazos. Ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte. Es como una condena. Yo en romántico, güey. Entonces ella voltea y se me queda viendo con un chingo de amor. Y me dice, esas perras mamadas, qué pendejo. Por eso es que ya no quiero estar contigo. La magia se acabó. Después me di cuenta de que otro mago ya la estaba partiendo en dos, güey. A mí no me dio tanta risa, eh. Sigo yendo a terapia por lo mismo. Muchísimas gracias. Yo soy Bolillo. Chido, mi Bolillo. ¿Hace cuánto tiempo tienes ese apodo, padre? Desde la secundaria. ¿Desde la secundaria te dicen Bolillo? ¿Y cómo nació? No, pues es que mi segundo apellido es Bonilla. Y ahí alguien estaba chinga y chinga. Y Bonilla, Bolillo. Me pudieron haber puesto putillo o no sé, pero afortunadamente fue Bolillo. Con mi camisa, güey, eh. Con mi camisa, dices. Mira que lo dice alguien vestido de piso de perro, eh. ¡El piso de perro! 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 ¿Cuántos años tienes, Bolillo? 34. Ay, ni no gritó ese güey, eh. Ese güey sí no gritó nada, eh. Sí, a huevos sí le creo que tenga. Le calculaba a esa edad, a ese joven. Ya sabes a lo que vienes, ¿verdad? Sí, claro. Chido, padrino. Pues te va a rocear el minipene de perro. Chaparro Salazar. Venga. ¡El piso de perro! ¡El piso de perro! ¡El piso de perro! Que le valga verga a mi hija, ¿qué? Pues no baja esta mierda. Así me dijo mi esposa, no baja esta mierda. Chingas a tu reputísima madre, atentamente Telcel. Eres el primer bolillo que le caga a los chilangos. ¡Estás más pendejo que estar solo en tu cumpleaños! El chaparro parece el pitufo puto, oigan. Ya cántatela de Wonderwall. En Veracruz matamos a personas como el bolillo. Este bolillo está bueno para quitar el insomnio. No, ¿verdad? Está chida su peluca. ¿Quién te cortó el pelo, ojitos de huevo? Este bolillo necesita que alguien le aviente uno. Lalo es como si Peppa Pig fuera un programa de alcohólicos anónimos. Ya, en serio, Camila, sí necesito una doctora. Atentamente, anónimo, porfa. No sé qué es masculero, tu rutina, tu camisa, o que te griten pito de perro. ¡Efectivamente, el bolillo es para el susto y no para la risa! Bolillo es como si Siddhartha con retraso. El bolillo es como si uno de los Beatles se hubiera metido Crocodile. Tienes menos chistes que nalgas. Ojalá te metieran un tamal para que estuvieras chido. Chingas a tu reputísima madre, atentamente, los bolillos. Chingas a tu reputísima madre, atentamente, Frida Kahlo. ¡Ya pon YouTube para ver videos de la ruta del pito de perro! Si Lalo es el pito de perro, bolillo es el perro. ¡Un aplauso para el bolillo! ¡Cámara, banda, listos para el último comediante! ¡Que venga Alex Guerrero! ¡Buenas noches, Marqueteatro! ¡Cierre, Rococito! ¡Cierre, Rococito! Pues vamos a continuar este show con un tema más ligero. Cuando era niño me secuestraron. Mis papás. Cuando decidieron comprar una puta casa en Ecatepec. Porque no es como que tú crezcas con este pedo de güey. Cuando yo sea grande, ojalá que pueda vivir en Ecatepec. No, cabrón, allá te llevan a huevo. O naces ahí, pero de la tierra. Mira, tú te la estás jalando, te descuidas tantito. Se te caen al piso y germina un cabrón. Así de fértiles somos en Ecatepec. Para los que no sepan qué es un Ecatepec, porque esto es un programa de gente blanca y privilegiada. Ecatepec es esta hermosa tierra donde si un cabrón se te acerca y te dice ¡No, el chile sí me andaba comiendo esa vieja! Se la come. Amigos, no vayan a Ecatepec. Amigas, ustedes menos. Si el sueño de su vida no es ser un tamal, no vayan para allá. Levante su manita, ¿quién es el mayor de sus hermanos en casa? Acá, mira, tenemos varios. ¿A poco no está de la verga? Porque tus papás experimentan contigo. Nadie les enseña a ser papás y aparte te ponen una presión social bien pendeja cuando tienes como cinco años. Así que no te subas ahí que tu hermano se va a caer. Y el pendejo no siente, o qué verga, ¿no? O sea, sabes si ibas a ser buen papá desde chavito, porque te ibas a la escuela en autobús, veías al niño montado en el hombro de su mamá como changuito y te ibas para atrás, güey. Nada más para irlo chingando todo el tiempo así de ¡Ay, qué pacho! ¡Ay, qué pacho! Y si el niño se ríe y ya te hizo el puto día, ¿no? Llegas todo contento así de ¡Güey, no mames! ¿Qué pasó? ¡No mames! Me sonrió. Estaba bien culero, pensé que me iba a morder, pero me sonrió. Te encargan un niño, lo ves correr, lo ves jugar y dices ¡No mames, qué bonito! Debe ser ser papá. Hasta que se tropieza, se cae, se raspa, hace un cagadero. ¿Y qué hacemos? Lo devolvemos a chingar a su madre, ¿no? Pero cuando es tuyo, ¿cómo lo devuelves? O sea, no lo puedes regresar por esa vagina que va recuperando apenas su antigua gloria, ¿no? Que va regresando a la forma humilde que merece. O sea, que ya dejó de hacer ruido, pues, ¿no? Y ni hablar de devolverlo a la bolsita arrugada de sueños rotos de donde vino al principio. Y si hace frío más arrugada, ¿sí o no, carnal? Él trae sudadera, por eso los trae hasta acá, ¿no? O sea, pero acá que no trae suéter, híjole, como Velcro se escuchó hasta acá cuando cruzaste la piernita. Huméctate, te decía, ¿no? Ahora ese niño es tuyo y la sociedad te va a juzgar si la cagas con el morro, es más, Dios. En su infinita sabiduría te va a señalar con el dedo lleno de ira si la cagas con el niño. Y peor aún, tu suegra. Si eres mujer, está culero, ¿no? Que esta señora que cree que tú le estás robando a su bebé, ahora te quiere enseñar a ser al tuyo igual de pendejo y dependiente. Pero si eres hombre, está peor. Para las que son papás, o lo están pensando, o lo están platicando, déjenme darles una noticia. Siempre van a ser el segundo lugar en la vida de sus hijos. Y un segundo lugar culero, ¿eh? Como el Cruz Azul toda su puta vida. Nunca falta. Güey, acabamos de ganar un campeonato. Mira, igual vas a hacer algo relevante por tu hijo cada 23 años. ¿No? En la carrera y en el divorcio. Nomás ahí tiene papá el ojete, güey. Si el niño se cae, ¿qué dice? Mamá. ¿No? El niño tiene miedo. En la noche, ¿a quién busca? Quiero a mi mamá. Tú le vales verga a esa madre. Con esa presión social lo empiezas a cuidar como si fuera el último cigarro de la peda, güey. La última chela del cartón. La última bolita del paquetazo. Es más, cuando tú sales le pones suéter al chamaco. Lo llevas a la tienda le pones suéter al chamaco. Lo llevas al parque le pones suéter al chamaco. Si lo llevas a la playa le pones suéter al chamaco. El día que no se lo pones el pendejo estornuda. Tú te malviajas, güey, así el niño intubado. Terapia intensiva. Tú tomándolo de la mano y tomando la decisión. De desconectarlo a la verga. Y de repente se acerca tu suegra así. No, ¿qué estás haciendo? Ese niño no está enfermo. Este niño está así porque no lo has bautizado. Y ya ves que cuando uno los bautiza se mueren. Y luego vienen sus almas a jugar con otros niños no bautizados. Para llevárselos con ellos a jugar eternamente a las llamas del infierno. Vas a ver que si lo curamos de espanto, lo sobamos de empacho y le subimos la mollera. El niño se cura. A huevo que te curas porque te ponen desnudo de cabeza en un puto círculo de fuego. Mientras te pegan en las plantas de los pies, te empujan el paladar con el pulgar y te jalan el puto pellejo de la espalda hasta que te truene, güey. En tu puta vida vuelves a estornudar enfrente de tu mamá, cabrón. Jamás, güey. Aparte yo creo que algunas mujeres cuando saben que están embarazadas, mi mamá, empiezan a desarrollar como una glándula pasivo-agresiva en el cerebro, ¿no? Para educar a los niños bien bonitos, así con puros bonitos recuerdos como Ay, hijo, antes de que nacieras me hubieras visto. Estaba yo bien bonita de mi cara. Bien bustona, bien pompona, una cinturita que tenía yo. Pero gracias a Dios tú naciste sano. Verga, ¿me pariste o te atropellé, güey? O sea, ay, hijo, antes de que nacieras me hubieras visto a tu papá. Era bien alegre. Sí se tomaba sus copitas, vea, de vez en cuando, como todo mundo, pero era bien bailador. Llegaba hasta el culo todos los viernes y oliendo a puta. Pero cantando, ya llegó, ya llegó. Pero gracias a Dios tú naciste sano. Y la que más me gusta, antes de que nacieras nos hubieras visto a tu papá y a mí. Éramos felices. Pero gracias a Dios tú naciste sano. ¿Y qué haces con esa puta información? Pues creces y sales del clóset en Ecatepec. Tú estás ahí pendejando y de repente tu mamá dice, hijo, ven, ¿qué tienes? Ya no sales de tu cuarto, no juegas con tus hermanos, ni agarras el chingado Nintendo ese. ¿Qué tienes? Y tú te sacas de pedo, güey. Ves a la señora llorando, no me gustan las viejas. De las jóvenes, pero mira, cada quien sus fetiches, ¿no? Pero que hicimos mal. Y todos los pósters de Selena que tienes en tu cuarto, ¿qué? Ya decía yo que no era normal que en cada fiesta quisieras cantar con tus tías Amanda Miguel y Rocio Durcal. ¿Y cuándo te vas a empezar a vestir de mujer? Porque óyeme bien Jesús Alejandro, nosotros no somos ricos, no te podemos poner una estética. A ver señora, cálmese. O sea, sí me gusta un chingo el pito, ¿no? Pero pues gracias a Dios nací sano. Confórmese con algo. Te sale con esta pendejada. No nomás que tus hermanos me salgan con la misma chingadera. Pues si no es COVID, cabrón. Achú, puto, no funciona así. Tose y tose en el pinche camerino. El chaparro no se dejó besar, güey. No mames. Hoy no. Vete con tus hermanos a ver Dragon Ball, a ver si te compones. Porque todo se arregla a chingadazos, ¿no? Y aparte es bien bonito porque Dragon Ball empieza con este niño que busca siete esferas por todo el mundo para pedir un deseo. Pero el niño crece. Y se pone bien bueno el hijo de su puta madre. Está todo mamado. Y se junta con puros mamados. Se hablan bien feo. Se agarran a chingadazos a la menor provocación. Y no tienen llenadera. Van por todo el puto universo buscando mamados de todos los colores. Para partirse su madre, güey. Yo nomás les voy a decir que con cada sílaba del came, jame, jase me para un poquito, ¿no? O sea, yo no quiero coger tú a mí y dime, came. Y yo, oh, mi amor. Estamos en el Oxxo. Ya que lleguemos a la casa, me tiras tu ki en la cara, chingue su madre, ¿no? Oye, estás ahí viendo Dragon Ball con tu erección de tercer grado. Sí, claro, pues es que la ves, ¿no? Porque ya palpita, ¿no? Duele. De esas que dices, ay, tráiganme una jeringa, ¿no? Así. Y llega tu papá y te interrumpe con una pendejada como, no, pues al chile sí se ve que se van a meter unos buenos vergasos, ¿no? Y tú solo puedes pensar, ojalá, cabrón. Yo soy Alex Guerrero, muchísimas gracias. Tráetelo, Alex, tráetelo, tráetelo, tráetelo. Siéntate, padrino, siéntate. Chingón. ¿Cuántos años tienes, mi Alex? 39. 39. ¿Ya casado? No. No, nunca te casaste. Estuve a punto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuándo? El año pasado. Y, ¿qué pasó? Se acabó. ¡Ah, chingada! Déjame hacer la lucha primero. Sí me gusta el pito, pero no de perro. ¡Ja, ja, ja! No lo voy a tomar como una ofensa, fíjate. Entonces, ¿te gusta el pito? Sí. ¿De perro? ¡Ah, qué la verga! Oye, mi Alex, qué chido que estés aquí. Te fue muy bien. La gente de Marqueteo te quiso mucho. Y ahora, pues, te va a tocar, ni más ni menos, con lo que te gusta, una pitiza. Del tío Robert. Ya íbamos a ir al vive latino, tío Robert, y ahora te grita el público. El cojo es como tejer, porque le gustan las viejitas. Este cabrón, a pesar de todo, es como si el chaparro fuera menos puto. El cojo y la esposa de Lalo tienen algo en común. Han besado pito de perro. Pito de perro, dice la señora de Veracruz que sí se arma. ¿Cuántos enanos putos se van a subir hoy? Gente a la que se le antoja un pito de perro. Abro hilo. Lalo parece el pito de perro y cojo el ano de Lalo. No de Lalo. No de Lalo. Güey, ¿qué mamadas termina gritando el público de Puro de Patas, güey? O sea... Güey, todos nos llevamos a podo hoy, güey. Imaginabas un público gritando pito de perro. ¡Ah, no, de Lalo! ¡Viejo cochino! Ya, Chirigüillo, ya pasó de moda. ¡Recto del papa! Tienes razón, tu mamá antes estaba bien buena, la hubieras visto. A este perro cortito lo abandonó su papá y su mamá y la sociedad. Te volviste puto porque en Dragon Ball te dijeron que buscaras las bolas. Dalia se ve más masculino que tú. Al tío no le gusta Dragon Ball, nomás el androide 18. Personas que te ven el pito cuando te bañas en el gym. Abro hilo. Quiero a mi mamá, atentamente, el pito de perro. Quiero a mi mamá, atentamente, el ano de Lalo. El ano de Lalo. El ano de Lalo. Güey, empecé el programa y dije, me va a llevar el peor apodo de todo el programa, güey. No, güey. Yo iba bien y ahora soy el ano de Lalo. Yo iba bien. El ano de Lalo Sí, mejor díganme que Camila no es mi hija No es el ano de Lalo ¿Qué es eso? El ano de Lalo No chinguen a su madre El mejor ano de México No lo puedo creer Ano de Lalo, el mejor ano de México Es que en realidad sería Ano de Pito de Perro Si te pones a pensar En la mesa hay un Pito de Perro Y un Pito de Mujer Pito de Valle Pito de Valle No chinguen a su madre Ya, ahora sí Cállate, ano de Lalo Ya vense a la verga No más Afortunadamente yo solo soy viejo cochino No más No me sé que al final del programa Me siquiera contento Al final sí vino Marta De la del Bar Gay El cojo es como un bolobán Porque le gustan los veracruzanos Es bien difícil escribir chistes Con el Pito parado Atentamente Dalia Castela No A ver A ver A ver Pido por favor No, no, no Un grito cariñoso Para el cojo feliz Muchísimas gracias Un grito cariñoso Para Lalo Villar Un grito cariñoso Para Dalia Y un grito cariñoso Para mí Chinga tu madre Señores Muchísimas gracias Un aplauso para toda la mesa Hoy tuvimos Lalo Villar Chaparro Salazar Y Dalia Castela Complementando un saludo a Alexa Esperemos todo ande bien por allá Tío Robert Estuvo muy chido show La ruleta de la muerte No la vamos a hacer Porque pues por estadística La señora de 65 ganó Entonces Te aman Dalia Una dice una Una Dice que una No mames Todo el mundo Cada vez te agarra más cariño Dalia Esta es la bienvenida Esta gente Así es como quiere Esta gente Primero te chinga Y luego te amará Toda la vida Así que muchísimas gracias Público de Pur de Pato Nos vemos La que sigue Y Con un merecidísimo Que Dios te bendiga Muchas gracias Una, dos, tres Muchísimas gracias Volvemos pronto Gracias Hasta luego ¡Suscríbete al canal!